El perdón radical En este libro, Colin Tipin, su autor, comienza hablando de este perdón radical y explica que este proceso salvó el matrimonio de su hermana, Jill Cambiando su vida El autor explica con un gráfico que la pena original de no sentirse amada por su padre la había conducido a la creencia de que no daba la talla y esa creencia la había tenido atrapada en un papel toda su vida Su dolor original era Papá no me quiere Esto había desencadenado la convicción profunda de no soy suficiente Según el autor, el proceso de perdón radical funciona igual Se crea o no en él Mientras estemos dispuestos a intentarlo y utilizar las herramientas que provee parece funcionar y no precisa de fe Podemos aprender de la historia de Jill que las cosas no son siempre lo que parecen Un comportamiento cruel y vil por parte de una persona puede ser exactamente lo que necesitemos y que nosotros lo hayamos pedido Situaciones que parecen ser lo peor que nos pueda ocurrir Quizá contengan la clave de la sanación de algo profundo en nosotros que nos impide ser felices y crecer Por lo tanto las personas que más molestas y menos simpáticas nos resultan bien podrían ser nuestros mejores maestros Lo que consideramos nos hacen a nosotros en realidad lo hacen por nosotros La consecuencia de ello es que ocurre lo que ocurre rara vez es lo que sucede de verdad En las circunstancias aparentes de cada situación se obyace una realidad bien distinta Un mundo completamente diferente Un mundo del que desconocemos la existencia si no es por alguna visión fugaz En la historia de Jill se ilustra muy bien este hecho En la superficie estaba el drama de lo que sucedía entre ella Jeff y su hija Algo nada agradable Parecía que Jeff, su marido, su pareja estaba siendo cruel e insensible Era fácil identificar a Jill como víctima de la situación y a Jeff como el malvado Es más, lejos de ser malvado Jeff era en realidad un héroe y desde esta perspectiva espiritual no había hecho nada malo Sencillamente cumplía con su papel en el drama como se lo dictaba su alma actuando como un apoyo para el crecimiento anímico de Jill Cuando finalmente cambiamos la perspectiva hacia esa posibilidad nos abrimos a la idea de que nada erróneo ha ocurrido y que de hecho no hay nada que perdonar Esta es precisamente la noción que define el perdón radical El perdón tradicional a diferencia del perdón radical da por sentado que algo malo ocurrió Con el perdón tradicional la voluntad de perdonar está presente pero también la necesidad residual de condenar Por lo tanto la conciencia de víctima persiste y nada cambia Con el perdón radical la voluntad de perdonar está presente pero no la necesidad residual de condenar Por lo tanto se desprende la conciencia de víctima y todo cambia La conciencia de víctima se define como la convicción de que otra persona me ha perjudicado y como resultado directo es enteramente responsable de la pérdida de paz y felicidad en mi vida Pero no hay que considerar el perdón tradicional como inferior al perdón radical sencillamente es diferente Cuando se utiliza en el contexto de cierto sistema de creencias creencias firmemente enraizadas en el mundo físico y en la realidad humana cotidiana el perdón tradicional es la única forma de perdón posible y tiene de por sí un gran valor invoca las cualidades y características humanas más excelsas como la compasión la misericordia la tolerancia la humildad y la bondad Sin embargo el perdón radical es diferente del perdón tradicional porque tiene sus raíces en la realidad metafísica del mundo espiritual al que el autor llama mundo de la verdad divina Esto marca una clara diferencia entre el perdón radical y el tradicional pues en cada caso miramos a través de lentes completamente distintas Los dos tipos de perdón siguen siendo literalmente dos mundos aparte Cada uno requiere una manera diferente de considerar el mundo y la vida El perdón tradicional se ofrece claramente como un modo de vivir en el mundo mientras que el perdón radical es nada menos que una senda espiritual El perdón radical abre un extraordinario potencial de transformación de la conciencia que supera con creces lo que se puede conseguir con el perdón tradicional Cuando nos inunda el dolor por ejemplo es casi imposible caminar por la senda del perdón radical Poco después de haber sufrido a causa de otra persona como por ejemplo en el caso de una violación no se puede esperar de nosotros que aceptemos en ese momento que la experiencia era algo que queríamos y que representa el despliegue de un plan divino no estaremos lo bastante receptivos como para contemplar esa idea Habrá que esperar momentos de tranquila reflexión no en el calor de la rabia o cuando estamos inmersos en las secuelas inmediatas de un trauma Pero aún así tenemos que recordar siempre que lo que hemos creado es el ideal espiritual que hemos creado en nuestra vida circunstancias que nos ayudan a crecer y aprender que las lecciones que necesitamos aprender están contenidas en la situación y que el único medio de obtener el crecimiento que proporciona la experiencia es es atravesarla Aquí el margen de elección del que disponemos no es tanto si tener o no tener la experiencia el espíritu lo decide por nosotros sino cuánto tiempo vamos a permanecer en la conciencia de víctima a causa de ello Pero vamos a aclarar lo que no es perdón Mucho de lo que pasa por perdón es lo que este autor llama pseudo perdón Exento de autenticidad el pseudo perdón es habitualmente un juicio bien embalado y un resentimiento encubierto ambos maquillados de perdón La voluntad de perdonar no se halla presente y lejos de reducir la conciencia de víctima en realidad la magnifica Por otro lado la línea que separa el pseudo perdón del perdón tradicional puede no ser fácil de detectar Los mecanismos del ego Con los asuntos de naturaleza espiritual las conversaciones nunca tardan mucho en ocuparse del ego El perdón radical no es una excepción ya que el ego parece desempeñar un papel central Entonces ¿en qué consiste el ego y cuál es su función en el perdón radical? Me parece que existen al menos dos caminos para responder esta pregunta El primero cataloga al ego como enemigo nuestro mientras que el segundo lo considera nuestro amigo El punto de vista del ego como enemigo lo considera responsable de mantenernos separados de la fuente por su interés en asegurar su propia supervivencia En consecuencia es nuestro enemigo espiritual y estamos en guerra con él Muchas disciplinas espirituales convierten esto en su idea central Exigen que el ego quede descartado o trascendido como requisito previo al crecimiento espiritual En contraste el modelo ego como amigo considera el ego como la parte de nuestra alma que ejerce de amoroso guía en nuestra experiencia humana Prefiero pensar que hay algo de verdad en ambas ideas aunque a la primera vista parezcan incompatibles El ego como enemigo Según este modelo el ego existe como conjunto de creencias profundamente enraizadas acerca de lo que somos con respecto al espíritu Estas se formaron cuando llevamos a cabo la experiencia de pensar que estábamos separados de la fuente divina De hecho podríamos decir que el ego es la creencia de que la separación se produjo realmente Por lo visto en el momento de la separación el ego nos hizo creer que Dios se había enfadado mucho por nuestro experimento Esto generó enseguida un gran sentimiento de culpa en nosotros Entonces el ego elaboró su historia contándonos que Dios iba a vengarse y nos castigaría severamente por nuestro gran pecado Tan grandes eran los sentimientos de culpa y de terror generados en nosotros por la convicción de que el cuento era cierto que no tuvimos otra alternativa que reprimir esas emociones en las profundidades de nuestra mente inconsciente Esto nos protegió de ser conscientes de ellas Esta táctica funcionó bastante bien aún así conservamos un gran temor de que esas emociones vuelvan a emerger Para solucionar el problema el ego desarrolló otra creencia que la culpa era de otro y no nuestra Dicho de otra manera para deshacernos de ella por completo empezamos a proyectar nuestra culpa sobre otros que se convirtieron en nuestros chivos expiatorios Luego para asegurarnos de que la culpa se quedara con ellos nos enfadamos con ellos y mantuvimos una actitud continua de ataque Ahí está el origen del arquetipo de víctima y la constante necesidad de los seres humanos de atacarse y defenderse unos de otros después de atacar a la gente en la cual proyectamos nuestra culpa tememos que nos contraataquen por lo que creamos fuertes defensas para protegernos a nosotros mismos y a lo que consideramos nuestra completa inocencia Hasta cierto punto sabemos que somos culpables Así cuanto más nos defendemos contra los ataques más reforzamos nuestra culpa De este modo tenemos que encontrar constantemente gente a la que odiar criticar juzgar atacar y convertir en culpables para sentirnos mejor con respecto a nosotros mismos Esta dinámica refuerza continuamente el sistema de creencias del ego y de esta manera el ego asegura su supervivencia La percepción que tenemos de un mundo del tipo ellos y nosotros reflejan nuestra propia división interna entre el ego por un lado que es la convicción de separación miedo castigo y muerte y por otro el espíritu que es el conocimiento del amor y la vida eterna Proyectamos esta división en el mundo físico al considerar siempre que el enemigo está ahí fuera en lugar de nuestro interior Todo sistema de creencias tiende rápidamente a volverse resistente al cambio y en este aspecto el ego no es un sistema de creencias cualquiera es sumamente resistente almacena un inconcebible poder en nuestra mente inconsciente y junta muchos votos a la hora de elegir el personaje que creemos ser este sistema este sistema de creencias es tan sumamente poderoso que se manifiesta como un ente con derecho propio y lo hemos llamado ego hemos quedado hasta tal punto atrapados en la convicción de la separación que se ha convertido en nuestra realidad hemos experimentado el mito de la separación durante eones haciendo real la idea de que elegimos la separación llamándola el pecado original en realidad ninguna separación ocurrió jamás somos tan parte de dios ahora como siempre lo hemos sido somos seres espirituales con una experiencia humana por consiguiente y en este sentido no existe tal cosa como el pecado original según parece jesús nos comunicó esta revelación la verdad acerca de nuestra ilusión mediante el libro un curso de milagros una obra de tres tomos que jesús canalizado por esta señora llamada helen schugman y fue con el propósito de mostrarnos cuán desencaminado está el ego y de enseñarnos que el camino de vuelta a casa con dios es a través del perdón de todas maneras al revés de lo que el ego tiende a hacernos creer la verdad es que hemos llegado al plano físico con la bendición de dios y su amor incondicional dios siempre respetará nuestro libre albedrío y nuestras elecciones al más alto nivel y no propondrá ninguna intervención divina salvo que la pidamos afortunadamente el perdón el perdón radical proporciona las herramientas perfectas para pedir dicha asistencia porque en su proceso demuestra a dios que has visto más allá del ego y atisbado la verdad esto es que sólo el amor es real y que somos uno con dios incluidos los que a primera vista parecen ser enemigos nuestros el ego como amoroso guía la otra alternativa más simpática de considerar al ego que me parece igualmente sostenible y para ser sin cero más atractiva sostiene que lejos de ser nuestro enemigo el ego forma parte de nuestra alma y que desempeña el papel de guía en el mundo de la humanidad su papel consiste en proporcionar oportunidades a lo largo de nuestra vida que ponen plenamente a prueba nuestra habilidad en cumplir con la misión que planificamos cuidadosamente antes de venir y cuyo propósito original era vivenciar un cierto volumen acordado de separación cuando alcanzamos el grado de separación por el que firmamos antes de venir el proceso de despertar puede iniciarse es entonces cuando se nos presenta el perdón radical para el concepto de perdón radical es esencial llegar a comprender el papel que desempeñan los dos mecanismos defensivos psicológicos de represión y proyección del ego y en la manera en que sanamos relaciones al operar conjuntamente la represión y la proyección hacen grandes estragos en nuestras relaciones personales en nuestras vidas juntas crean y mantienen el arquetipo de víctima comprender cómo funcionan nos da el poder de contrarrestar la utilización que el ego hace de ellas para mantenernos separados unos de otros y de Dios represión al funcionar como mecanismo psicológico normal de defensa la represión tiene lugar cuando sentimientos como el terror la culpa o la rabia se vuelven tan insoportables que la mente los bloquea completamente para que no lleguen a la conciencia esto convierte a la represión en un poderoso dispositivo de seguridad mental porque sin este mecanismo de bloqueo nos volveríamos locos fácilmente trabaja con tanta eficacia que no queda ningún recuerdo de los acontecimientos ni de los sentimientos relacionados permanecen del todo congelados fuera del alcance para la percepción consciente durante días se maña años y a veces toda una vida supresión la supresión no se debe confundir con la represión es un mecanismo de defensa similar pero menos severo la supresión ocurre cuando conscientemente nos negamos a reconocer emociones que no queremos sentir o expresar aún sabiendo que están ahí intentamos apartarlas o compactarlas y rechazamos ocuparnos de ellas pero negarlas repetidamente durante largos periodos de tiempo puede conducir a un aletargamiento de las mismas equivalente a haberlas reprimido culpa y vergüenza reprimidas la culpa y la vergüenza no son lo mismo sentimos culpa cuando consideramos que hemos hecho algo malo la vergüenza nos arrastra a un nivel más profundo de culpa en el cual tenemos la sensación de ser realmente malos con la vergüenza el ego nos hace sentir intrínsecamente en falta en el núcleo de nuestro ser es la sensación que mejor nos separa de los demás y de todo esa vergüenza puede ser tan fuerte que no tenemos más remedio que reprimirla pues de otra manera no la podríamos manejar la vergüenza bloquea la energía es fácil avergonzar a los niños por ejemplo cuando se mojan tienen una erección se enfadan se muestran tímidos etc aunque estas cosas sean naturales el niño sin embargo siente vergüenza y los efectos acumulados de este sentimiento pueden llegar a ser insoportables por consiguiente reprime su vergüenza pero esta permanece en la mente inconsciente al igual que en el cuerpo se queda encerrada dentro del sistema a nivel celular y produce un bloqueo de energía en lo físico si permanece sin solución durante mucho tiempo dicho bloqueo desemboca en problemas mentales emocionales físicos o de ambos tipos la emoción reprimida es reconocida hoy en día por muchos investigadores como una de las principales causas del cáncer emociones reprimidas un acontecimiento traumático como el fallecimiento de su padre o su madre puede inducir a un niño a reprimir la emoción lo mismo puede ocurrir ante un comentario crítico en la apariencia insignificante y casual que interprete equivocadamente como significativo a un acontecimiento asumido de forma errónea como culpa un niño casi siempre interpreta que un divorcio por ejemplo es culpa suya es más las investigaciones revelan que el niño recuerda las conversaciones que sus padres mantuvieron cuando aún estaba en el vientre de su madre una discusión sobre un embarazo no deseado antes de su nacimiento puede hacer que un niño se sienta no deseado y tema ser abandonado tales sensaciones serían reprimidas incluso en edad tan precoz en la vida de un niño el lado oscuro también experimentamos intensa vergüenza sobre aspectos de nosotros mismos que no nos gustan y por siguiente desautorizamos Carl Jung el conocido psicanalista lo llamaba la sombra porque representa nuestro lado oscuro esa parte nuestra que no queremos ver o no queremos que sea vista esa parte nuestra sabe que somos capaces de matar a otro ser humano sabe que podríamos haber participado en los campos de concentración en caso de ser alemanes en aquella época sabe que podríamos haber poseído y brutalizado esclavos de haber sido blancos en el sur de Estados Unidos antes de la guerra civil que podríamos herir o violar que es insaciable y codiciosa llena de rabia y de deseos de venganza o de una u otra manera retorcida e inaceptable cualquier característica similar a nosotros mismos o en áreas de nuestra vida que nos produzca sentimientos de vergüenza la catalogamos como sombra nuestra y la reprimimos sentados sobre un volcán reprimir este tipo de energía es como estar sentados sobre un volcán nunca sabemos cuándo cederá nuestra fuerza cediendo paso a la lava la sombra que arrollará y provocará desastres en nuestro mundo esto explica por qué necesitamos conseguir un chivo expiatorio en el cual proyectar toda esa vergüenza de esta manera nos deshacemos de ella por lo menos temporalmente proyección incluso después de reprimir los sentimientos y o los recuerdos asociados con un acontecimiento de la vida sabemos a nivel inconsciente que la vergüenza la culpa o la autocrítica correspondientes siguen ahí con nosotros entonces intentamos librarnos de ese dolor sacándolo de nosotros mismos y lo transferimos a otra persona u otra cosa ahí fuera este proceso de proyección nos permite olvidar que incluso nosotros tenemos tales sentimientos cuando proyectamos en otra persona lo que no queremos en nosotros la vemos antes que nosotros mismos poseyendo esas características entonces si reprimimos nuestra culpa y luego la proyectamos hacemos que el otro sea el malo si reprimimos nuestra ira y luego la proyectamos consideramos que es el otro quien está enfadado no es destragnear pues que sintamos tanto alivio al proyectar al hacerlo convertimos al otro en responsable de todo lo terrible que nos ocurre y que nos hace sentir tan negativos con respecto a nosotros mismos entonces podemos exigir que sea castigado para así sentir con más intensidad que la razón está de nuestro lado y que estamos a salvo de sus ataques esto explica por qué nos encanta mirar las noticias en la televisión estas nos proporcionan una oportunidad de proyectar toda nuestra culpa y vergüenza sobre los asesinos los violadores los políticos corruptos y demás malas personas que vemos en la pantalla después podemos irnos a la cama sintiéndonos divinamente con nosotros mismos las noticias y el resto de los programas de televisión que ponen en evidencia mala gente y malas situaciones nos proporcionan un sinfín de chivos expiatorios muy convenientes en los que proyectar reconoce cuando estás proyectando en cuanto te sorprendas a ti mismo juzgando a otra persona y enfadándote sabrás que estás proyectando la rabia es compañera permanente de la proyección porque siempre usamos esta emoción para justificar la proyección de nuestro auto odio lo que te parece tan objetable en otra persona es el reflejo de esa parte de ti que has rechazado o negado en ti tu sombra y a cambio has proyectado en otro de lo contrario no estarías enfadado parece que el otro está haciendo algo para enfadarte no obstante si asumes que los sentimientos empiezan contigo y no con él soltarás la necesidad de sentirte una víctima y te darás cuenta de que la persona está haciendo estas cosas no a ti sino para ti permitiéndote recuperar la proyección y amarla dentro de ti aunque en principio la represión y la proyección estén destinadas a ser válvulas de escape temporales para el psiquismo el ego las anexa y las utiliza como medio para aumentar y prolongar la sensación de separación así la negación la represión y la proyección se convierten en formas de ser permanentes para nosotros por lo menos hasta que despertemos llegados a este punto tomamos poco a poco conciencia de estos mecanismos y de cómo los usamos para crear y mantener la separación nuestra tarea entonces es dejar de ser adictos y de empezar a asumir la responsabilidad de estar creando las circunstancias de nuestra vida en lugar de condenarlo todo en los demás cada persona con la que nos encontramos nos proporciona una oportunidad de elegir entre proyección y perdón unión o separación no obstante cuanto más intimamos con alguien más se va acercando a nuestro auténtico ser así es más que probable que llegue a descubrir todo este desagradable material el material de nuestra sombra que hemos negado y reprimido esta perspectiva genera en nuestro interior un miedo espantoso y la tentación de proyectar se vuelve prácticamente irresistible el miedo a la intimidad se torna tan fuerte que la relación corre el riesgo de disgregarse la mayoría lo hacen a los seis meses o un año a menudo con mucha acritud y dolor estar despierto significa entender cómo funciona todo esto y cómo nuestro ego ha utilizado sabiamente nuestra inteligencia espiritual que siempre nos orienta en la dirección de la sanación y del crecimiento para proporcionarnos personas cuyo papel es reflejarnos nuestras propias proyecciones y nuestro auto odio reprimido sólo entonces podemos sanar la separación dentro de nosotros y convertirnos en un todo para esto están las relaciones personales en la historia de Jill el perdón radical salvó su relación y ellos siguen felizmente casados sin embargo esta no es necesariamente la meta si el verdadero propósito de la relación se ha cumplido es decir que las personas han sanado puede que la relación se disuelva de manera natural y pacífica cuando ambas partes entienden el perdón radical y utilizan el método la separación puede ser amistosa respetuosa y relativamente indolora si por el contrario la relación se rompe antes de que la sanación haya tenido lugar las partes tenderán a buscarse otra pareja de características muy similares que volverán a activar los mismos temas muchos de nosotros lo hacemos una y otra vez y a menudo detectamos el patrón muy claramente cuando reaparece atracción y resonancia proyectamos nuestra culpa y nuestra ira sobre personas que tienen la facultad de sintonizar con nuestros sentimientos y que se convierten en convenientes chivos expiatorios igual que una emisora de radio utiliza ciertas frecuencias para emitir sus programas nuestras emociones energía en movimiento vibran sobre ciertas frecuencias la gente que sintoniza con nuestros sentimientos vibra al unísono y es más propensa de tener patrones de emoción similares a los nuestros los mismos o los opuestos y nos los reflejan nuestras convicciones profundas también tienen su frecuencia al expresarlas en voz alta dotamos a nuestras creencias de más energía aún y éstas adquieren propiedad de causa en el universo propiciando nuestro mundo por añadidura otras personas sintonizan con la frecuencia energética de dichas creencias al hacerlo son atraídas a nuestra vida para devolvernos el reflejo de nuestras creencias esto nos ofrece la oportunidad de observar y si es necesario cambiar de mentalidad con respecto a dichas creencias no nos vuelven únicamente reflejos negativos por ejemplo si somos personas cariñosas y dignas de confianza tendremos a atraer a nuestra vida personas que son igualmente dignas de confianza y afectuosas recordemos el caso de Jill mi hermana que tenía la convicción de que nunca era suficiente para ningún hombre esa creencia sintonizó con un hombre adicto al sexo ese hombre era el socio ideal para ella porque apoyaba su creencia al mantener relaciones sexuales con otras mujeres demostrándole así que ella no era suficiente para él Jill no percibió la conexión en aquella relación y por consiguiente no sanó la pena original que había generado esa creencia entonces encontró a otro hombre Jeff que sintonizó con su creencia la apoyó de forma diferente utilizando como catalizador su propio asunto de dependencia con su hija Lorraine en esta situación ella sí vio la conexión se dio cuenta de que él la reflejaba su creencia de no ser suficiente y ambos sanaron si quieres saber lo que te disgusta de ti mismo y has descalificado no tienes más que mirar lo que te molesta en la gente que entra a formar parte de tu vida si atraes a mucha gente enfadada es que probablemente no has atendido a un enfado propio si la gente parece reprimir su amor hacia ti es que alguna parte de tu persona no está dispuesta a dar amor si la gente parece robarte cosas es que parte de ti no actúa honestamente o se siente deshonesta si te traicionan quizá es que traicionaste a alguien en el pasado considera también los temas que te irritan si te subleva la cuestión del aborto tal vez signifique que parte de ti muestra poco aprecio por la vida de otro si no una parte de ti mismo también puede ser que sepa que serías capaz de maltratar a un niño si te enciendes en contra de la homosexualidad quizá sea porque no aceptas la parte de ti mismo que a veces siente esa inclinación los reflejos no siempre aparecen con tanta nitidez o sencillez en ocasiones no nos identificamos tanto con el comportamiento en sí como con el significado subyacente que guarda para nosotros un hombre que se enfada porque su esposa come demasiado y es obesa quizá no sintonice con ninguna tendencia personal a comer demasiado sino con la utilización que hace ella de la comida como un modo de evitar enfrentarse a sus problemas emocionales porque le devuelve el reflejo de su propia tendencia a huir de los problemas emocionales ver con claridad lo que otros nos reflejan se puede convertir en algo así como ver miríadas de imágenes distorsionadas en una galería de espejos inversión automática de la proyección la belleza del perdón radical radica en el hecho de que no es preciso que identifiquemos lo que estamos proyectando sencillamente perdonamos a la persona por lo que ocurre en un momento dado al hacerlo deshacemos de paso la proyección sin importar lo complicada que sea la situación la razón para ello es simple y es que la persona representa la pena original que nos llevó a proyectar la primera vez al perdonarla despejamos la pena original irónicamente la gente que más parece irritarnos es la que en el plano del alma más nos ama y apoya suelen ser las almas con las que antes de encarnarnos acordamos hacer ciertas cosas durante esta vida casi siempre y con una importante inversión por su parte de malestar esos individuos procuran enseñarnos algo acerca de nosotros mismos y animarnos a seguir adelante hacia nuestro despertar recuerda que no se trata de un intercambio de persona a persona de hecho lo más probable es que las personalidades colisionen terriblemente por su lado las almas de los actores son las que montan el escenario con la esperanza de que la persona acabe viendo la verdad no hagas de la vida un asunto personal quien entre en nuestra vida para ayudarnos a cumplir con esa tarea es en realidad irrelevante si cierta persona no se encarga del trabajo lo hará otra la tragedia es que como víctima rara vez lo entendemos nos imaginamos que nos hemos convertido casualmente en la infortunada diana del comportamiento nocivo de cierta persona no caemos en la cuenta de que quizá en el plano anímico hemos atraído esa persona y esa situación hacia nosotros por una razón y que si no llega a ser ella habría sido otra sentimos de forma equivocada que si no fuera por esa persona no habríamos tenido el problema dicho de otra manera consideramos que el problema está enteramente relacionado con esa persona por lo cual nos sentimos justificados de dirigir nuestro odio y resentimiento hacia ella por causarnos dolor e infelicidad a menudo oímos esta clase de condena cuando la gente habla de sus padres de haber tenido otros padres me sentiría perfectamente irrealizado en la actualidad falso podrían haber elegido otra pareja eso es cierto pero les habría proporcionado exactamente la misma experiencia porque eso es lo que su alma quería cuando nos vemos como víctimas no pensamos más que matar al mensajero y nos perdemos el mensaje esto explica por qué la gente va de matrimonio en matrimonio recreando la misma dinámica de relación cada vez no captan el mensaje con el primer cónyuge así que siguen adelante en busca de otro que retransmita el mensaje que el último intentó entregar también encontramos a otras personas en las que proyectar el odio que sentimos hacia nosotros mismos y que no sólo lo aceptan sino que a su vez proyectan el suyo sobre nosotros llamamos a este tipo de acuerdo una relación codependiente o adictiva esa persona especial nos compensa por lo que echamos de menos en nosotros mismos demostrándonos de continuo que estamos perfectamente y así evitamos sentir vergüenza por lo que somos a cambio hacemos lo mismo por ellos y ambos aprendemos a manipularnos mutuamente con un amor muy condicionado y basado en un solapado sentimiento de culpa en cuanto el otro retira su aprobación nos vemos forzados a confrontarnos otra vez con nuestro sentimiento de culpa y de auto aversión y todo se colapsa el amor se convierte enseguida en odio y ambas partes se atacan esto explica el fracaso de muchas relaciones frágiles que en un principio parecían solidarias y amorosas y se convierten de golpe en un caldero de odio causa y efecto la ley de causa y efecto es el núcleo de la idea con que creamos nuestra propia realidad dicha ley determina que toda acción produce una reacción equivalente por lo tanto toda causa tendrá un efecto y cada efecto ha tenido una causa como los pensamientos son por naturaleza causales cualquier pensamiento produce un efecto en el mundo en otras palabras y en gran parte de modo inconsciente nosotros mismos creamos nuestro mundo el mundo de la humanidad con nuestros pensamientos cuando vibramos a alta frecuencia como cuando oramos meditamos o contemplamos podemos crear consciente e intencionalmente con los pensamientos sin embargo solemos hacerlo de forma bastante inconsciente los pensamientos individuales aleatorios no contienen mucha energía y por lo tanto su efecto es relativamente escaso pero los pensamientos acompañados de mucha energía especialmente la emocional o la creativa tienen un efecto mucho mayor sobre el mundo por consiguiente su papel a la hora de crear nuestra realidad es determinante cuando un pensamiento acumula tanta energía como para transformarse en una creencia tiene un mayor efecto en el mundo se convierte en un principio operativo en nuestras vidas y entonces creamos efectos es decir circunstancias situaciones incluso acontecimientos físicos que confirman esa creencia lo que creemos acerca del mundo produce lo que siempre será para nosotros la aceptación del principio de que el pensamiento es creativo es fundamental para la comprensión del perdón radical pues nos permite ver que lo que acontece en nuestra vida representa lo que hemos creado con nuestros pensamientos y nuestras creencias nos permite ver que sencillamente estamos proyectando en el mundo todos nuestros pensamientos y creencias acerca de cómo son las cosas para recurrir a una metáfora digamos que estamos pasando una película titulada realidad a través de nuestra mente el proyector y la proyectamos ahí fuera en cuanto entendemos que lo que llamamos realidad es tan solo una proyección nuestra en lugar de condenar a los demás empezamos a asumir la responsabilidad de lo que hemos creado con nuestros pensamientos cuando cambiamos de percepción y soltamos la creencia de que lo que aparece en la pantalla representa la realidad experimentamos el perdón radical la conciencia determina lo que ocurre parece difícil ver el principio de causa y efecto operando nuestras vidas pero este se vuelve evidente si le seguimos la pista a partir de las cosas que nos ocurren dicho de otro modo si quieres conocer tus creencias tan solo observa los acontecimientos ellos te dirán lo que estás proyectando por ejemplo si sigues atacando o te ocurren desastres la correspondencia es que crees que el mundo es de por sí un lugar peligroso estás creando esos acontecimientos para demostrarte que tienes razón en esto los demás te apoyan en esa creencia y aparecen en tu vida comportándose de una manera amenazante o peligrosa si quieres conocer tus creencias mira lo que hay en tu vida o lo que no hay si por ejemplo no tienes amor y no pareces capaz de crear una relación amorosa examina tus creencias sobre la autovalía o seguridad con el otro sexo por supuesto tal vez no sea tan fácil como suena porque tus creencias pueden estar profundamente sepultadas en tu inconsciente no necesitas saber por qué la buena noticia es que no necesitas saber por qué creaste tu situación o qué creencias te condujeron a ello el mero hecho de ver la situación como una oportunidad de percibirla de forma diferente estar dispuesto a considerarla perfecta es suficiente para suscitar el cambio de percepción requerido y la sanación de la pena original la verdad es que desde el punto de vista del mundo de la humanidad no podemos saber por qué una situación es como es porque las respuestas residen en el mundo de la verdad divina y que conocemos poco o nada de ese mundo mientras tenemos forma humana todo lo que podemos hacer es entregarnos a la situación tan solo entrégate si para que ocurra el deseado cambio hacen falta nuevas perspectivas conexiones recuerdos movimientos emocionales y otros acontecimientos psíquicos estos aparecerán automáticamente sin control consciente si intentamos entenderlo todo y manipular el proceso que se va desplegando se originará resistencia y se bloqueará completamente el proceso lo cual nos pondrá directamente bajo la influencia del ego es importante darse cuenta de que la ley de causa y efecto se aplica solo al mundo de la humanidad es una ley física no una ley espiritual crear una plaza libre de aparcamiento o cualquier otra cosa material que desees y plasmes con tu mente sigue siendo una manipulación de la ilusión tiene muy poco que ver con ser espiritual como tal en realidad si imaginamos que somos especiales por lo bien que manifestamos cosas en el mundo no hacemos más que incrementar nuestra sensación de separación y reforzamos el ego cuando renunciamos de verdad a la necesidad de saber por qué o el cómo de todas las cosas y a la de controlar el mundo y nos entregamos sinceramente a lo que es tal como es sabiendo que el amor de Dios está en todo trascendemos por completo la ley de causa y efecto entonces entendemos que el karma es otro cuento que existe solo en nuestra mente en el mundo de la humanidad no existe tal cosa como el karma o causa y efecto en el mundo de la verdad divina solo está la primera causa que es Dios no obstante si nos entregamos a actividades y hábitos coherentes que produzcan un aumento significativo de nuestra vibración mediante la utilización continua y sostenida del perdón radical durante un largo periodo de tiempo por ejemplo podemos llegar a convertirnos en causa primera esto contrasta mucho con la situación en que nos encontramos la mayoría de nosotros actualmente donde somos siempre el efecto de este mundo de causa y efecto viéndonos obligados a reaccionar a lo que parece ocurrir ahí fuera dentro de no mucho tiempo cuando hayamos elevado nuestro nivel de vibración y conjuguemos toda nuestra energía y conciencia de modo presente en lugar de estar varados en el pasado o el futuro tal vez nos encontremos con que ya no notamos tanto las sincronías sino que nos hemos convertido en la sincronía misma nadie puede pensar que su viaje del alma ha terminado mientras todos como especie no hayamos completado la misión de crearnos y que creamos para nosotros mismos consiste nada menos que en transformar las energías del miedo la muerte de la dualidad mediante la comprensión total de que no estamos en absoluto separados de Dios y de que esas energías no son más que una ilusión la decisión de con qué energías trabajamos en el plano terrenal no la tomamos nosotros a nivel humano dicha decisión es anterior a nuestra encarnación y es tomada por nuestro grupo de almas un grupo al que pertenecemos compuesto de almas que se encarnan con nosotros o actúan como guías espirituales durante nuestra encarnación una vez decididas las energías con las que trabajaremos elegimos cuidadosamente a los padres que nos proporcionarán las experiencias que necesitamos como niños y determinamos cómo los demás irán apareciendo en el momento oportuno para desempeñar sus respectivos papeles en las vivencias necesarias al cumplimiento de nuestra misión así creamos dramas a lo largo de nuestras vidas físicas nos permiten experimentar los sentimientos que estructuran nuestra misión dichos dramas sirven de oportunidad para vivenciar la separación que hemos venido a experimentar luego podemos despertar perdonar y recordar quienes somos para cumplir con nuestra misión transformar energías debemos experimentar a fondo dichas energías por ejemplo para transformar la energía de víctima tenemos que sentirnos totalmente victimizados para transformar la energía del miedo debemos sentirnos aterrorizados para transformar la energía del odio debemos consumirnos de odio en otras palabras debemos meternos de lleno la experiencia del ser humano solo cuando hayamos sentido las emociones vinculadas con estas energías obtendremos la capacidad de adentrarnos en su perdón total y al perdonarlas recordaremos quienes somos desde este punto de vista queda claro que nunca estamos en posición de juzgar a nadie una persona llena de odio puede haber elegido como misión transformar dicha energía por lo tanto su comportamiento lleno de odio aunque parezca perjudicar a otros que quizás se han propuesto como misión ser el objeto del odio nunca es ni bueno ni malo su comportamiento lleno de odio tan solo representa lo que es preciso que ocurra para transformar la energía del odio la energía del odio se transforma cuando alguien percibe el odio ve el amor que hay por debajo y perdona al otro por odiarle en ese momento el corazón se abre y el amor fluye entre esas dos personas entonces el odio se transforma en amor el despertar es el resultado de un continuo proceso de transformación de las energías de toda clase de separación transformar el arquetipo de víctima lo primero que hay que comprender es que podemos cambiar algo solo cuando lo elegimos como misión espiritual no decidimos nuestra misión en este mundo lo hicimos en el mundo de la verdad divina antes de venir en segundo lugar hemos de darnos cuenta que transformar algo de ninguna manera significa cambiarlo de hecho para transformar algo debemos experimentarlo plenamente y amarlo tal como es por ejemplo y si tu misión individual implicaba nacer en una familia maltratadora para vivenciar el maltrato de primera mano y conocerlo como víctima o como perpetrador recuerda que al encarnarte olvidas haber aceptado la misión si recordaras tu misión no podrías experimentar la energía ni los sentimientos de víctima en su plenitud la vivencia de ser victimizado es lo único que te permite darte cuenta de lo que subyace más allá de la ilusión de víctima y que es la proyección de tu sentimiento de auto odio cuando se es capaz de ver más allá de la ilusión del maltratador de reconocer en esas acciones una llamada al amor y de responder con amor total y aceptación la energía de víctima se transforma y se eleva la conciencia de todos los involucrados además la energía que mantiene el patrón de maltrato desaparece y el comportamiento cesa inmediatamente en esto consiste la transformación por otro lado si no reconocemos la verdad en la situación o nos vemos más allá de la ilusión e intentamos modificar las circunstancias físicas encadenamos la energía que sostiene el patrón de maltrato en su lugar y nada cambia lo que resistes persiste resonancia mórfica Rupert Sheldrake un biólogo inglés postula la existencia de campos o sistemas auto organizados y auto regulados en la naturaleza que ordenan y sostienen patrones de actividad vibratoria o rítmica ciertos elementos se atraen unos a otros mediante resonancia mórfica para crear dichos campos en constante cambio de evolución cuando un elemento del campo cambia esto afecta a la totalidad en el contexto humano los campos mórficos enlazan individuos mediante resonancia extrasensorial y energética conciencia un proceso independiente del tiempo y del espacio por ese motivo cuando una persona perdona el efecto se hace sentir en la persona perdonada sin importar lo lejos que esté podemos considerar un área de actividad más habitual como un campo mórfico donde los individuos quedan unidos mediante resonancia mórfica por la conciencia de víctima en cuanto a uno de los miembros el mediador modifica su conciencia en la dirección del amor y la aceptación de lo que hay tal como es el campo se transforma de inmediato y evoluciona hacia una nueva disposición vibratoria de más alto nivel gracias a esta resonancia mórfica los demás miembros del grupo tienen la oportunidad de realinearse y la situación evoluciona siguiendo las pautas totalmente diferentes de lo que habría hecho si la conciencia no se hubiera transformado de esta manera en lo profundo de nuestra mente subconsciente estamos en contacto con nuestra misión el espíritu nos presenta continuamente oportunidades para transformar la energía de víctima haciendo aflorar situaciones como el incesto el maltrato a los niños los abusos sexuales y el odio racial cada uno de nosotros puede abrazar esta misión practicando el perdón radical en cada ocasión ejercicio de transformación para transformar el arquetipo victimista practica el ejercicio siguiente cada vez que mires las noticias cambia tu conciencia enjuiciadora por la de ver la perfección en la situación en lugar de aceptar de lleno una historia sobre prejuicios raciales por ejemplo ayuda a transformar la energía de discordia racial mirando a la persona o a la situación que normalmente sería objeto de tu juicio y censura y mira de mudarte a un espacio de aceptación amorosa ya sabes que las personas del acontecimiento están representando su papel en el plan divino no consideres a nadie como víctima y rechaza etiquetar a las personas de villanas todas están cumpliendo con su parte en el drama representado a fin de que la sanación tenga lugar recuerda dios no se equivoca el ego contraataca este crecimiento representa una amenaza real para el ego definido como el complejo sistema de creencias profundamente asentado que afirma que estamos separados de dios y que un día nos castigará por haber elegido esta separación cuanto más evolucionemos espiritualmente más probable es que recordemos quienes somos y que somos uno con dios una vez alcanzada esta revelación el ego debe morir si algo sabemos acerca de los sistemas de creencias sean cuales sean es que resisten cualquier intento de quitarles la razón y el ego no es una excepción la gente se pasa el tiempo demostrando que prefiere tener la última palabra antes que ser feliz por consiguiente cuanto más aplicamos el perdón radical más contraataca el ego e intenta seducirnos para que mantengamos nuestra adicción al arquetipo de víctima una de las maneras en que realizas la labor es utilizando nuestras propias herramientas de crecimiento espiritual encontramos un buen ejemplo de ello en la utilización hacia el ego del trabajo sobre el niño interior para mantenernos bloqueados en el victimismo el trabajo sobre el niño interior nos proporciona una vía de introspección y sanación de las heridas de la infancia que perduran en la edad adulta y afectan a nuestro presente pero en nuestra fijación por nuestras heridas el ego ve una oportunidad explota el tipo de trabajo con el niño interior que emplea como metáfora de nuestro ser herido para reforzar nuestro apego al arquetipo de víctima el comportamiento resultante es una peregrinación permanente a nuestras heridas otorgándoles poder al mencionarlas constantemente proyectándolas en el llamado niño interior y utilizándolas como medio para intimar gran parte del trabajo con el niño interior de los años 80 se centraba mucho en condenar a nuestros padres u otras personas por el hecho de no poder ser felices al llegar a la edad adulta este trabajo con el niño interior nos autoriza a sentir que ellos nos hicieron eso o aquello resulta mucho más cómodo convivir con esa percepción que con la convicción de que demandamos de alguna manera ser tratados así ese punto de vista nos coloca automáticamente en la posición de víctima mientras sigamos culpando a nuestros padres por los problemas que tenemos ese patrón de creencia se perpetuará de una generación a otra la evolución espiritual trae consigo una nueva valoración y un conocimiento renovado de nuestro cuerpo físico y de cómo cuidar de él el paradigma médico que hemos mantenido durante los últimos 300 años desde que el filósofo francés René Descartes definiera el cuerpo como una máquina está cambiando radicalmente y progresa hacia una perspectiva holística cuerpomente hasta hace poco se consideraba que la salud consistía en la ausencia de enfermedad ahora el principio de la salud se basa en qué medida nuestra fuerza de vida prana chi etc fluye por nuestro cuerpo para tener una salud óptima dicha fuerza de vida tiene que fluir libremente no podemos estar sanos si nuestros cuerpos sufren atascos de energía por el resentimiento la ira la tristeza la culpabilidad y el sufrimiento al hablar aquí del cuerpo nos referimos al cuerpo físico que también es un cuerpo de energía y a los cuerpos sutiles que lo envuelven y se llaman respectivamente etérico emocional mental y causal los cuerpos sutiles envuelven al cuerpo físico en capas como vibrantes vainas de energía cada uno en una octava superior al anterior sin embargo no son envoltorios rígidos ni delimitados como su representación en los diagramas más bien se funden en gran medida dentro del mismo espacio como si todos formaran parte de un océano de energía que rodea nuestro cuerpo los cuerpos sutiles sintonizan armónicamente con los patrones de vibración del cuerpo físico permitiendo a la conciencia la mente interactuar con el cuerpo esto es lo que entendemos por continuum cuerpo mente con la mente presente a la vez dentro y fuera del cuerpo físico para aclarar este concepto utilizaremos una analogía práctica imaginemos que nuestros cuerpos son como los filtros de la típica caldera de calefacción hogareña los que hay que limpiar de vez en cuando para que ésta funcione correctamente estos filtros fueron diseñados para dejar pasar libremente el aire y lo mismo ocurre con nuestros cuerpos y la fuerza vital ésta debe fluir libre y fácilmente a través de nuestros cuerpos el cuerpo físico y los cuerpos sutiles en cuanto juzgamos le quitamos la razón a alguien condenamos proyectamos reprimimos ira guardamos resentimiento etcétera creamos un bloqueo de energía en nuestros cuerpos cada vez nuestro filtro se bloquea más y queda menos energía disponible para nuestra caldera tarde o temprano el filtro se tapona y al faltarle el oxígeno vital que necesita para seguir ardiendo la llama se apaga cuando nuestros cuerpos tanto el físico como los sutiles se atascan hasta el punto de impedir que la fuerza vital fluya fácilmente a través de ellos empiezan a apagarse en muchos casos esto se traduce primero por una depresión al final nuestro cuerpo enferma y si los bloqueos no son eliminados podemos incluso morir siempre que perdonamos radicalmente liberamos una enorme cantidad de energía vital que entonces queda disponible para la sanación la creatividad y la expresión de nuestro verdadero propósito en la vida cuando soltamos el arquetipo de víctima y trasladamos nuestra energía al tiempo presente mediante el proceso del perdón radical podemos elevar nuestra vibración lo suficiente como para crear una inversión de la enfermedad si no inmediata al menos más rápida los físicos cuánticos han demostrado que las emociones se condensan en partículas de energía que si no son expresadas en forma de emoción se colocan en los espacios entre átomos y moléculas esta es exactamente la situación del filtro atascado en cuanto a la emoción se convierte en partícula es más difícil liberarla y ahí está el problema cuesta mucho más tiempo y esfuerzo liberar ese bloqueo del cuerpo físico de lo que habría supuesto liberarlo cuando tan solo tenía forma puramente energética en los cuerpos sutiles en este caso podría ser en el cuerpo emocional ¿por qué no nos curamos? la relación entre tiempo y curación es clara y directa para evolucionar hasta el punto de poder autocurarnos debemos mantener al máximo nuestra conciencia en el presente no en el pasado ni en el futuro sino en el ahora la vida tiene su propia manera de tirar de nosotros de nosotros y nuestra energía para situarnos en el presente a menudo es mediante un trauma cuando nos vemos en medio de un desastre sufrimos un accidente o descubrimos que nuestra vida está en peligro nos concentramos mucho en el momento presente enfocamos instintivamente toda nuestra conciencia en el presente de repente ni pasado ni el futuro importan solo existe el presente la potencia de la energía así focalizada en el presente queda muy bien ilustrada en el caso de la madre que vea a su hijo atrapado bajo un coche y llega a ser capaz de levantar el coche del suelo para que su hijo pueda ser rescatado cuando estamos plenamente en el presente no tenemos ningún miedo porque no somos conscientes del pasado ni del futuro el perdón radical nos ayuda a permanecer en el presente porque no es posible perdonar radicalmente volviendo al pasado perdonamos en el presente a la persona que hace el espejo de nuestra proyección ahora mismo podemos elegir entre soltar el arquetipo de víctima traer nuestra energía al presente mediante el perdón radical o esperar aunque un trauma significativo nos obliga a ello en otras palabras podemos transformar nuestra conciencia de forma voluntaria o esperar a que un desastre o una enfermedad letal nos lo imponga las 5 etapas del perdón radical 1. contar la historia en esta etapa un testigo voluntario y compasivo nos escucha contar nuestra historia y la reconoce como verdad nuestra del momento el hecho de que alguien oiga y sea testigo de nuestra historia es el primer paso para soltarla de la misma manera que el primer paso para liberarse de la sensación de ser una víctima es tomar posesión de ella tenemos que apoderarnos por completo de nuestra historia desde el punto de vista de quien se siente una víctima y evitar cualquier interpretación espiritual en esta etapa aquí debemos comenzar desde donde estamos o estábamos si regresamos al pasado para sanar algo a fin de poder sentir al menos parte de la pena que en primer lugar causó el bloqueo energético 2. sentir los sentimientos esta es una etapa capital que mucha gente que se considera espiritual quiere saltarse al creer que no se deben experimentar sentimientos negativos a esto se le llama negación pura y simple y malogra algo tan crucial como que el auténtico poder reside en nuestra facultad de sentir plenamente nuestros sentimientos y que en esto radica nuestra humanidad nuestra sanación empieza solo cuando nos damos permiso para acceder a nuestro sufrimiento el viaje sanador es en esencia un viaje emocional no tiene por qué ser forzosamente doloroso a medida que descendemos por los niveles de emoción y nos autorizamos a sentir el auténtico sufrimiento sorprende cuán rápido este llega a convertirse en paz alegría y gratitud 3. bloquear la historia esta etapa contempla cómo empezó nuestra historia y cómo nuestra interpretación de los acontecimientos nos llevó a formar en nuestra mente ciertas creencias falsas que determinaron nuestra forma de pensarnos y de vivir nuestras vidas cuando conseguimos ver que esas historias son falsas en su mayor parte y solo sirven para mantenernos pegados al arquetipo de víctima conseguimos el poder de elegir y dejamos de entregarles la valiosa energía de nuestra fuerza vital una vez decidimos recobrar nuestra energía rescatamos nuestro poder y las historias se marchitan y mueren también es en esta etapa que podemos ejercer un alto grado de compasión por la persona que estamos perdonando ponemos sobre la mesa algo de sincera y honesta comprensión y benevolencia por cómo suele ser la vida cuán imperfectos somos todos y nos damos cuenta de que todos estamos haciendo las cosas lo mejor que podemos con lo que tenemos aquí tenemos ocasión de proporcionar nuestra perspectiva de adulto para sobrellevar y confrontar nuestro niño interior con la llana verdad de lo que realmente ocurrió o no ocurrió algo bien diferente de nuestra interpretación generada por lo que creemos que ocurrió sorprende cuán irrisorias parecen muchas de nuestras historias cuando permitimos que entre la luz aún así el valor real de esta etapa radica en soltar nuestro apego por la historia y de este modo iniciar con más facilidad la transición requerida en el siguiente paso 4 replantear la historia aquí nos damos permiso para modificar nuestra percepción de tal forma que en lugar de ver la situación como una tragedia nos disponemos a considerar que de hecho era justo lo que queríamos vivenciar y que era absolutamente esencial para nuestro crecimiento en este sentido esa situación fue perfecta a veces seremos capaces de ver la perfección y de aprender la lección al momento sin embargo a menudo se trata de renunciar a la necesidad de entenderlo y abandonarse a la idea de que el regalo está contenido en la situación lo sepamos o no es en ese acto de rendición que se aprende la auténtica lección del amor y que se recibe el regalo también es la etapa de transformación pues a medida que nos abrimos a ver la perfección divina en lo que ocurrió nuestras historias de víctima que antes fueron el vehículo de la ira la amargura y el resentimiento se conviertan en historias de aprecio gratitud y amorosa aceptación 5 integrar tras permitirnos a nosotros mismos aceptar ver la perfección dentro de la situación y hacer que nuestras historias sean de gratitud es preciso integrar ese cambio a nivel celular esto significa integrarlo en los cuerpos físico mental emocional y espiritual para que se convierta en parte de quienes somos viene a ser como guardar en el disco duro lo que has trabajado en el ordenador solo entonces se vuelve permanente fíngelo hasta conseguirlo perdonar es un viaje y siempre empieza desde el punto de partida donde el perdón es ausente alcanzarlo puede costar años o minutos y ahora sabemos que es una cuestión de elección lo hacemos en momentos en que nos sentimos incapaces de perdonar y en este sentido es un proceso del tipo fíngelo hasta conseguirlo fingirlo hasta conseguirlo en realidad significa entregarse el proceso sin invertir esfuerzo alguno ni intentar controlar los resultados en un estudio ser las herramientas de este nos permite soltar la conciencia de víctima no obstante y aún sabiendo que puede ser instantáneo hemos de adentrarnos en el proceso sin ninguna expectativa acerca de cuándo se producirá un cambio de energía el momento exacto en que el resultado empiece a sumarse dependerá de factores sobre los que sabemos muy poco puede pasar tiempo antes de que nos demos cuenta de que sentimos aceptación incondicional por la persona involucrada y paz con respecto a la situación y así es como nos enteramos de que el perdón se ha completado quizá esto suceda después de rellenar varias plantillas de trabajo en todo caso será un alivio para muchos enterarse de que no es preciso que nos guste una persona para perdonarla tampoco tenemos que permanecer en su compañía si su personalidad y o su comportamiento nos resultan tóxicos el perdón radical es una interacción entre almas y solo requiere conexión anímica cuando sentimos ese amor incondicional por su alma la nuestra y la suya se juntan y nos volvemos uno aprovechar la oportunidad cada vez que alguien nos irrite hemos de reconocerlo como una oportunidad de perdonar la persona que nos enoja quizá esté sintonizando con algo en nuestro interior que necesita sanar en tal caso podemos elegir verlo como un regalo si nos ocupamos de cambiar nuestra percepción la situación también puede ser una reposición de episodios anteriores en que alguien nos hizo algo similar si es el caso la actual persona representa a todas las que nos hicieron lo mismo en el pasado al perdonar a esta persona por la situación presente perdonamos a todas las demás que se comportaron igual así como nosotros mismos por lo que hayamos podido proyectar en ellos ama a tu ira cuando la gente habla de dejar ir o liberar la ira con demasiada frecuencia entiende que lo que debe hacer es deshacerse de ella la juzgan equívoca o indeseable incluso inquietante no quieren sentirla entonces solo hablan de ella e intentan analizarla intelectualmente pero esto no funciona el intento de procesar la emoción hablando de ella no se es más que otro medio de resistirse a sentirla por eso la mayoría de las terapias basadas en la expresión oral no funcionan lo que resistes persiste como la ira representa energía en movimiento oponer resistencia no hace más que bloquearla dentro de nosotros hasta que el volcán estalla liberar energía significa en realidad liberar la energía atascada de las emociones retenidas permitiéndoles moverse con libertad a través del cuerpo en forma de sensaciones el trabajo sobre la ira mueve la energía lo que llamamos trabajo sobre la ira no se refiere exactamente a ella es el proceso de conseguir que la ira atascada en el cuerpo se ponga otra vez en movimiento sería más apropiado llamarle trabajo de liberación de la energía pero no importa que nombre le pongamos el proceso puede ser tan sencillo como gritar contra un cojín vociferar dentro del coche golpear almohadas cortar leña o cualquier otra actividad física enérgica la combinación de actividad física con el uso de la voz parece ser la clave del éxito en el trabajo de liberación de la energía con demasiada frecuencia bloqueamos la energía de la emoción en la garganta ya sea ira tristeza sentimiento de culpa o cualquier otra entonces la expresión vocal debería ser siempre parte del proceso tenemos que meternos de lleno en ello no con la idea de deshacernos del sentimiento sino con la intención de sentir su intensidad desplazándose por nuestro cuerpo sin pensar ni juzgar si de verdad logramos entregarnos a las emociones nos sentiremos más vivos que nunca y descubriremos que la energía se ha disipado cuando la ira asusta para muchos de nosotros la idea de dejar aflorar la ira puede resultar tan espeluznante como imposible de plantearse sobre todo si por debajo de la ira subyace el terror la persona que nos hizo aquellas cosas tan terribles quizá siga ejerciendo una fuerte influencia sobre nuestro subconsciente en tales circunstancias no es recomendable realizar a solas el trabajo sobre la ira deberíamos trabajar con alguien que sepa cómo ayudarnos cuando sintamos a la vez ira y terror alguien con quien nos sintamos seguros y que tenga experiencia en ayudar a la gente a experimentar intensas emociones cuidado con la adicción a la ira aquí conviene advertir que es muy sencillo volverse adicto a la ira ésta se autoalimenta y se convierte con facilidad en resentimiento el cual se rebodea volviendo una y otra vez sobre viejas heridas visitando reiteradamente el dolor asociado y aventando la ira resultante en forma alguna entonces la ira se convierte de por sí en una auténtica adicción conviene darse cuenta de que la ira que persiste no sirve a ningún propósito útil por lo tanto en cuanto hemos permitido que la energía de la ira fluya en forma de sentimiento deberíamos usarla para crear un resultado positivo quizá necesitemos poner un límite a una condición para futuras interacciones con la persona en torno a la cual evoluciona nuestra ira quizá podamos tomar algún tipo de decisión como tener la voluntad de sentir compasión por dicha persona o perdonarla solamente cuando utilicemos la ira como catalizador de un cambio positivo de autopotenciación o de perdón podremos prevenir que el enfado se convierta en un círculo adictivo bloquear la historia la historia está donde reside el dolor es lo que escribimos en la casilla 1 de la plantilla para completar la frase la situación tal como la percibo es puesto que parece ser la fuente de todo nuestro dolor y malestar merece la pena orientar los focos sobre nuestra historia de víctima para comprobar hasta qué punto es real y si aferrarse al dolor se justifica quizá descubramos que contiene muy poco de realidad tal vez encontremos que tan solo es una historia que hemos creado para mantenernos bloqueados en la separación y para reforzar nuestra creencia de que no somos todos uno también puede que hayamos creado esta historia para proporcionarnos pistas sobre lo que necesitamos sanar perdonar dentro de nosotros mismos y para llevarnos a comprobar que efectivamente todos somos uno obviamente esa es esta última posibilidad a la cual el perdón radical presta atención porque creo que el auténtico propósito de la historia y por supuesto el de todos sus personajes es poner de relieve y traer a la luz de la conciencia despierta lo que necesita sanación al desmantelar la historia hallamos una oportunidad de aprender la auténtica verdad sobre nosotros mismos y recordar quienes somos realmente cuando remontamos la pista de la historia y de cómo se fraguó solemos ver que en primer lugar se creó una profunda convicción negativa a partir de la experiencia tales creencias son inconscientes pero permanecen activas y para reforzarse tienden a crear circunstancias en el mundo ahí fuera que demuestran que la creencia es correcta solemos establecer esa clase de convicciones en edad temprana cuando algo nos ocurre interpretamos la experiencia y damos un significado personal a la situación luego confundimos lo que realmente pasó con nuestra interpretación la historia que montamos basándonos en esa mixtura de hechos y ficción se convierte en nuestra verdad y en un principio operativo en nuestras vidas estas historias se convierten en remolinos internos con sus propias frecuencias atrayendo eventos y personas que las ponen en escena conforme a las creencias que contienen Pizan representa 95% de la historia real el resto es pura interpretación afirmaciones hechas por una mente muy inmadura y asustada es decir que el 95% de la historia es en realidad un sistema de creencias tu yo superior sabe que esas ideas no solo son creencias sino que además son altamente nocivas pero como no puede intervenir directamente porque el espíritu nos dotó de libre albedrío atrae a nuestras vidas personas que amorosamente representarán papeles en nuestra historia una y otra vez hasta que nos demos cuenta de que nuestra historia no es cierta la centrifugadora del perdón la centrifugadora del perdón nos ayuda a separar lo que ocurrió realmente de nuestra interpretación de los hechos la centrifugadora del perdón invierte el proceso que nos lleva a elaborar una historia a partir de lo que nos ocurre para utilizarla considera la historia que estás viviendo ahora la que te causa malestar recuerda que seguramente no es más que una desesperada mixtura de hechos lo que ocurrió y de una interpretación todos tus pensamientos juicios afirmaciones supuestos y creencias acerca de lo sucedido carga la historia en la parte superior de una centrifugadora imaginaria igual que lo harías con las zanahorias en el robot y luego en tu mente visualiza la máquina separando los hechos de las interpretaciones entonces como un buen investigador sigue el proceso siguiente haz una lista de los hechos a medida que afloran intentando ser lo más objetivo posible numéralos después de escribir los resultados reconoce los hechos y acéptalos reconoce que cuentan lo que ocurrió y que nadie puede hacer nada para cambiar este hecho no tienes otra elección que permitir que lo sucedido sea exactamente lo que ocurrió pero mantente alerta para no generar excusas por ello esto de nuevo suplantaría los hechos por interpretaciones quédate solo con lo que pasó a continuación examina cada pensamiento creencia razonamiento idea o actitud que impusiste sobre los hechos y declara los todos falsos afirma que ninguno de ellos es válido reconoce que tan solo representan una cacofonía mental luego valora la importancia que tienen tus ideas creencias y actitudes para ti en una escala del 1 al 100 en la columna de la izquierda cuantifica el apego que piensas tener por cada una de tus interpretaciones y decide cuál de ellas estás dispuesto a soltar y cuáles no sé bueno contigo mismo no te critiques por seguir apegado a cualquiera de esas ideas creencias o actitudes o por no querer soltarlas puede que las tengas desde hace mucho tiempo de hecho tal vez definan lo que eres por ejemplo si has sobrevivido a un incesto o eres el hijo adulto de un alcohólico esas etiquetas que representan ideas o creencias sobre ti mismo quizás te sirvan de referencia para ser quien eres si sueltas las ideas asociadas con esas etiquetas podrías perder tu identidad por lo tanto al mismo tiempo que quieres ser firme contigo separando lo real de lo que te inventaste sé bueno contigo mismo y date tiempo para soltar esas creencias el paso siguiente consiste en el nuevo planteamiento del perdón radical ver que la historia era perfecta y debía desarrollarse de esa manera vigila los sentimientos de culpa ira depresión y crítica que puedas llegar a sentir y dirigir contra ti mismo cuando descubras que creaste que creaste tu vida en torno a un sistema de creencias falsas por favor no te maltrates en lugar de eso recuerda que todo tiene un propósito y que Dios no comete errores utiliza una o varias herramientas de perdón radical para trabajar en perdonarte a ti mismo y ver la perfección en tu situación ahora haz la lista de tus interpretaciones acerca de lo que ocurrió si los hechos confirman que si ocurrió algo malo por ejemplo un asesinato sigue siendo un asesinato independientemente de la interpretación que hiciste la plantilla de perdón radical es la mejor herramienta para ayudarte a transformar la energía en torno al suceso la plantilla de trabajo del perdón radical no resulta fácil explicar cómo ni por qué consigue tan drástico resultado este trabajo salvo afirmar que ayuda a la gente a modificar su energía podemos decir que de por sí rellenar una plantilla es una experiencia energética todo lo que exige es la voluntad de estar abierto a la posibilidad de que haya cierta perfección en la situación aunque ni lo sientas ni creas en ello la plantilla es sencillamente un medio para expresar esa voluntad de voluntad tu inteligencia tu inteligencia espiritual recoge tu voluntad y conecta con la inteligencia universal sea cual sea la forma en que te la representes como la plantilla es un instrumento energético que trabaja de forma holográfica no está sujeta al tiempo o al espacio por este motivo su efecto es a menudo inmediato y la distancia nunca es un factor el hecho de hacer la plantilla libera inmediatamente la energía bloqueada en la situación y esto tiene como resultado que todo parece resolverse automáticamente cada vez que alguien te altere o active emociones negativas tienes una oportunidad de crecer donde antes te habrías quedado succionado por el drama ahora puedes sacar una plantilla y empezar el proceso de perdón y conseguir rápidos resultados a veces con una plantilla basta pero si la energía está muy atascada quizá necesites varias es difícil predecirlo tan solo sigue rellenando plantillas hasta que se disipe la energía en torno de una situación una persona o un incidente cuando nos iniciamos en el perdón radical tendemos a querer rellenar muchas plantillas sobre demasiadas personas de nuestra lista del perdón y a centrarnos en los grandes temas del pasado sin embargo una de las virtudes del perdón radical es que no hace falta ahondar en el pasado para curar las grandes heridas sea quien sea la persona que te altere ahora mismo representa a todos los que te alteraron por la misma razón en el pasado entonces trabaja primero sobre dicha persona aunque te parezca que no es para tanto si te altera si es para tanto bien podría llevarte a lo que realmente importa puedes poner fecha y número a las plantillas y luego rellenarlas esto te permite revisarlas cada cierto tiempo y evaluar hasta qué punto ha cambiado tu conciencia como alternativa puedes hacer un ritual quemándolas como parte integrante del proceso comencemos aquí te dejo un ejemplo de cómo rellenar la plantilla fecha hoja número sujeto x ahí escribes quién o lo que en ese momento te está lastimando o molestando nombra a la persona la situación o el objeto que te altera no utilices la plantilla de perdón radical para perdonarte a ti mismo existe una plantilla a este efecto la única excepción es cuando perdonas a una parte de tu cuerpo que te ha abandonado al enfermar o al presentar alguna difunción en ese caso externalízalo dándole otro nombre que no sea el tuyo y háblale como si fuera alguien ahí fuera separado de ti mismo 1. contar la historia la situación que me altera o me ha alterado es cuenta la historia completamente desde tu punto de vista de víctima esto es desde el viejo paradigma asegúrate de escribir sobre la persona o el objeto que te altera nombrándole en tercera persona dicho de otra manera cuenta tu historia como si estuvieras explicando a otra persona lo que ocurrió o está ocurriendo cuenta la historia de esta alteración desde el punto de vista de víctima la conciencia de víctima pertenece al viejo paradigma no te retraigas describe cuál es o era la situación y cómo te sientes ahora mismo con respecto a ella no la corrijas ni la recubras con interpretaciones espirituales o psicológicas tienes que hacer honor al punto en que te encuentras ahora aunque sepas que estás en victimlandia y por lo tanto en la ilusión recuerda que nunca estamos enfadados por la razón que pensamos el hecho de saber que estás experimentando la ilusión y que necesitas vivenciarla es el primer paso para liberarte de ella incluso si ya estamos despiertos a la verdad es muy fácil perder el equilibrio y percibirnos de nuevo como víctimas como seres humanos tenemos que pasar por esta experiencia no podemos estar siempre alegres y en paz ni ver la perfección en todas y cada una de las situaciones confrontando a X estoy molesto molesta contigo completa con el nombre de la persona con la que estás molesto porque aquí indígnate lo más posible con esa persona y anota con precisión lo que le reprochas esta sección cuenta con poco espacio y solo te permite cierto número de palabras así que procura que las que elijas definan bien tu enojo si el objeto o la situación no tiene nombre ponele uno o por lo menos escribí como si fuera una persona si ya ha fallecido háblale como si la tuvieses delante si deseas escribirlo todo hazlo a modo de carta este paso te permite dirigirte a la persona directamente no obstante ciñete a un solo motivo no argumentes sobre otros temas en la carta o en la plantilla para alcanzar tu objetivo es decir el perdón radical debes ser muy claro y preciso con respecto a la cosa que ahora mismo te hace sentir mal debido a lo que hiciste o estás haciendo me siento identifica aquí tus verdaderas emociones es de capital importancia que te permitas experimentar tus sentimientos no los censures ni los reprimas recuerda que hemos venido al reino físico para sentir emociones la esencia del ser humano todas son buenas salvo cuando las suprimimos reprimir una emoción producen bloqueos de energía potencialmente dañinos en nuestro organismo las emociones que nombras deben ser reales las que de verdad sientes y no pensamientos o interpretaciones acerca de lo que sientes ¿te sientes lleno de rabia alegre triste o aterrado? si no consigues ser concreto no importa a algunas personas les cuesta diferenciar una emoción de otra si es tu caso anota la característica emocional general que sientes con respecto a la situación si deseas sentir tus emociones con más claridad o fuerza utiliza algo que suene cada vez que golpees si la ira te asusta hazte acompañar durante este ejercicio por una persona de confianza que deberá animarte y darte seguridad para que desahogues tu ira gritar con el rostro pegado a una almohada también ayuda a liberar sentimientos cuanto más te permitas sentir el dolor la tristeza o el miedo que yace bajo tu ira mejor dos sentir las emociones honrando mi propia humanidad amorosamente reconozco y acepto mis sentimientos y dejo de juzgarlos tengo derecho a mis sentimientos prueba a seguir los tres pasos siguientes para integrar y aceptar tus sentimientos paso uno vivencialos a fondo y luego identifícalos como ira contento tristeza o miedo paso dos acógelos en tu corazón tal y como son ámalos acéptalos ámalos por formar parte de ti permíteles ser perfectos no puedes pasar a la vibración de la alegría sin aceptar primero tus sentimientos y hacer las paces con ellos afirma lo siguiente pido apoyo para sentir amor por cada una de mis emociones tal y como son las acojo en mi corazón y las acepto amorosamente como parte de mi ser paso tres ahora siente amor por ti mismo por tener esos sentimientos y reconoce que elegiste sentirlos como medio de hacer circular tu energía para sanar mis sentimientos me pertenecen nadie puede hacerme sentir nada mis sentimientos son un reflejo de como yo veo la situación esta afirmación nos recuerda que nadie puede hacernos sentir nada nuestras emociones nos pertenecen cuando las sentimos reconocemos aceptamos y amamos incondicionalmente como parte de nosotros mismos logramos la completa libertad de seguir aferrados a ellas o de dejarlas marchar concebir esto nos da poder porque nos ayuda a darnos cuenta de que el problema no reside afuera sino dentro en nuestro interior percatarnos de eso también es el primer paso para alejarnos de la vibración del arquetipo victimista cuando consideramos que otras personas o incluso situaciones nos producen ira contento tristeza o miedo les entregamos todo nuestro poder mi malestar es señal de que yo estoy reprimiendo amor por mí mismo y por el otro teniendo expectativas deseando que el otro cambiara y viéndolo como menos perfecto que yo haz una lista de los juicios las expectativas y los comportamientos que revelan tu deseo de que X cambien cuando nos sentimos desconectados de alguien no podemos amarle cuando juzgamos a una persona o nosotros mismos y la convertimos en culpable estamos reteniendo amor incluso cuando les damos la razón estamos reteniendo amor porque convertimos nuestro amor en condicional y supeditado a que sigan actuando correctamente cualquier intento de cambiar a alguien supone un retraimiento del amor porque desear que cambie sugiere que está de alguna manera equivocado y que tienen que cambiar es más es probable que produzcamos daños al animarle a cambiar pues aunque actuemos con la mejor intención corremos el riesgo de interferir en su instrucción misión y avances espirituales todo esto es mucho más útil de lo que percibimos por ejemplo si mandamos energía sanadora no solicitada no solicitada a un enfermo estamos de hecho juzgando que no está bien tal como está y que no debería estar enfermo ¿quiénes somos para tomar tal decisión? estar enfermo quizá sea la experiencia clave que necesita para su crecimiento espiritual naturalmente si pides sanación entonces es otro asunto y haces todo lo que puedas para responder a su petición de cualquier forma continúas considerándole perfecto por consiguiente anota en la casilla todas las maneras en que deseas que la persona a la que perdonas sea diferente o en qué quieres que cambie qué sutiles juicios emites sobre ella qué indican tu incapacidad para aceptarla tal como es qué comportamiento expones que demuestra que la estás juzgando puede que te sorprendas descubriendo que tu bienintencionado deseo de que sea diferente por su propio bien en realidad es un juicio por tu parte la verdad es que lo que crea en esa persona la resistencia al cambio es precisamente tu juicio en cuanto sueltas todo juicio con toda probabilidad él o ella cambiará qué ironía ¿verdad? 3. colapsando la historia ahora me doy cuenta que para sentir la experiencia de una forma más profunda mi alma me ha animado a inflar la historia en torno al evento o a la situación más de lo que parece indicar si considero solo los hechos ahora que esta meta ha sido alcanzada puedo liberar la energía que rodea mi historia separando los hechos de las interpretaciones que he hecho haz una lista de las interpretaciones e indica el nivel de emoción y apego que te supone cada interpretación en este momento este paso en el que enumeras tus interpretaciones del acontecimiento reconoce que en su mayor parte el dolor y el sufrimiento que experimentamos son el resultado de haber magnificado la situación en nuestra mente y de haber añadido una gran carga de significados e interpretaciones a los hechos que realmente ocurrieron esto es a propósito porque nuestro yo superior quiere que se vemos la situación para sentir la mayor angustia posible de separación con el objeto de sacarle el mayor partido pedagógico y de ahí crecer pero ahora que nos estamos abriendo a la idea de que la situación ocurrió para nosotros en lugar de a nosotros y que la creamos nosotros a propósito podemos reducir la carga emocional que sentimos con dicha situación distinguiendo entre los hechos y nuestras interpretaciones después de anotar tus interpretaciones valora cuánta carga conservan marcando el nivel de emoción correspondiente las convicciones negativas profundas que saqué de la historia o que la dirigieron marca las que correspondan nunca seré suficiente ser yo mismo es peligroso siempre me sirven el último o me pasan por alto siempre me abandonan decir lo que pienso es peligroso tendría que haber nacido chico o chica por mucho que me esfuerce nunca es suficiente la vida no es justa no es bueno ser poderoso tener éxito ser extrovertido no valgo nada no tengo mérito debo obedecer o sufrir otros son más importantes que yo estoy solo nadie me amará soy imposible de amar nadie está disponible para mí otras este paso reconoce que casi siempre nos tomamos las cosas como algo personal especialmente cuando somos niños como niños somos naturalmente egocéntricos en cuanto algo ocurre y le asociamos un significado relativo a nosotros mismos como por ejemplo fue culpa mía solo estamos a un paso de crear una convicción negativa basada en esa idea repasa las interpretaciones del apartado anterior y coteja las convicciones negativas profundas acerca de ti mismo que suscitan la mayoría de nuestros dramas pueden estar guiados por esas creencias y en especial por alguna como no soy suficientemente buena resulta que esas convicciones nos proporcionan increíbles oportunidades de experimentar la separación pero ahora que estamos despiertos a la verdad podemos soltarlas como las mentiras que son abriéndonos ahora a un nuevo planteamiento este paso se explica por sí solo pero como ahora nos estamos acercando al nuevo planteamiento que el perdón radical requiere el proceso se vuelve cada vez más complejo mandar amor y gratitud a alguien que nos ha perjudicado no es fácil por suerte el perdón radical es un proceso fíngelo hasta conseguirlo por lo tanto no tienes más que pretender que mandas amor y gratitud si hay que hacerlo el proceso funciona de todas maneras así que no te preocupes ahora me doy cuenta de que mi alma me animó a crear esas convicciones para magnificar mi sensación de separación y así sentirla más profundamente en beneficio de mi crecimiento espiritual ahora que empiezo a recordar la verdad de quien soy me doy permiso para soltarlas y mando amor y gratitud a mi mismo y a la persona por crear esta experiencia de crecimiento detectando un patrón y viendo la perfección en él reconozco que mi inteligencia espiritual ha creado historias en el pasado similares a la presente en cuanto a circunstancias y emoción con objeto de magnificar la emoción de separación que mi alma deseaba experimentar ahora lo veo como una evidencia de que aunque no sepa por qué ni cómo mi alma creó esa situación para que yo aprenda y crezca haz una lista de historias similares y experiencias emocionales y coteja los elementos que tengan en común aquí reconoces que somos seres humanos llenos de curiosidad y con una necesidad insaciable de saber por qué y cómo ocurren las cosas aunque hemos dicho antes que hemos de abandonar la necesidad de saber este paso nos brinda una ocasión de divertirnos un poco buscando algunas de las pautas más evidentes que demuestran que la situación siempre fue perfecta de alguna manera inexplicable mientras esto no constituye un requisito previo para aceptar que así fue no perjudica y puede encender alguna bombilla ten presente también que quizá no descubras ninguna evidencia si no detectas indicio alguno no te preocupes la afirmación sigue vigente el tipo de pistas a las que prestar atención son las siguientes patrones repetidos esta es la más obvia casarte con el mismo tipo de persona una y otra vez es un ejemplo de ello otra es coleccionar parejas que son la réplica de tu padre o tu madre que cierto tipo de acontecimiento se repita una y otra vez es una señal clara gente haciéndote las mismas cosas como dejarte o no escucharte nunca es otra clave de que aquí tienes un tema por sanar en esa área patrones numéricos no solo repetimos las mismas cosas sino que a menudo los números son muy reincidentes perdemos nuestro trabajo cada dos años fracasamos en una relación cada nueve años creamos nuevas relaciones marcadas por el número tres caemos enfermos a la misma edad que nuestros padres encontramos siempre el mismo número redundando en todo lo que hacemos etc es de gran ayuda dibujar una línea de tiempo y rellenarla con tus fechas anotando los intérvalos de tiempo entre ciertos acontecimientos quizá encuentres una correlación temporal significativa en lo que está ocurriendo claves físicas tu cuerpo te proporciona pistas todo el tiempo por ejemplo tienes problemas en cierta parte del cuerpo o en áreas relacionadas con algún chakra y los temas correspondientes los libros de Caroline May Louise Hayes y otros te ayudarán a encontrar el sentido de lo que le ocurre a tu cuerpo y cuál es el mensaje de la sanación en nuestro trabajo con enfermos de cáncer por ejemplo el cáncer se reveló siempre como una amorosa invitación a cambiar o estar dispuestos a sentir y sanar dolor emocional reprimido coincidencias y sucesos raros cada vez que algo te sorprende por curioso o fuera de lo normal inesperado poco probable sabes que has topado con algo si una vez pensamos que las cosas ocurrieron por casualidad y eran meras coincidencias ahora estamos dispuestos a pensar que es nuestra inteligencia espiritual la que hace que las cosas ocurran sincrónicamente para nuestro bien dichas sincronías están incrustadas en nuestras historias y en cuanto las consideramos como tales alcanzamos la libertad de sentir la verdad de la afirmación que dice mi alma ha creado esta situación a fin de que yo aprenda y crezca la última frase del paso 9 es probablemente la más importante de la plantilla refuerza la noción de que son los pensamientos los sentimientos y las creencias que crean nuestra experiencia es más nosotros mismos encargamos nuestra realidad para que apoye nuestro crecimiento espiritual cuando nos abrimos a la verdad el problema casi siempre desaparece pues no hay problemas sino suposiciones erróneas esta afirmación también nos emplaza a aceptar la posibilidad de que la situación tenga un propósito y a soltar la necesidad de conocer su cómo y su por qué aquí es donde las personas intelectuales encuentran las mayores dificultades quieren pruebas antes de creer convierte en el hecho de saber por qué en un requisito para aceptar la situación como una oportunidad de sanación no es bueno preguntar por qué las cosas ocurren tal como lo hacen porque equivale a pedir conocer la mente de Dios en nuestro actual nivel de desarrollo espiritual nos es completamente imposible conocer la mente de Dios debemos renunciar a nuestra necesidad de saber por qué esta es una pregunta propia de una víctima y rendirnos ante la idea de que Dios no comete errores y que por lo tanto todo sigue el perfecto orden divino la importancia de este paso radica en su capacidad para ayudarnos a sentir que pasamos del modo víctima a la posibilidad de que la persona el objeto o la situación relacionada con nuestro problema refleje con precisión esa parte de nosotros mismos que hemos rechazado y que clama por ser aceptada este paso reconoce que la parte conocedora de nuestro ser la divina esencia dentro de nuestra alma o como quieras llamarla ha dispuesto la situación para que podamos aprender crecer y sanar una mala percepción o una creencia errónea este paso también aumenta el poder personal en cuanto nos damos cuenta de que hemos creado la situación tenemos el poder de cambiarla podemos elegir considerarnos víctimas desde las circunstancias o considerar las circunstancias como oportunidades para aprender crecer y tener la vida que queremos no te juzgues por crear una situación recuerda que la parte divina de tu ser la creó juzgar a tu parte divina es juzgar a Dios honrate como ser maravilloso creativo y divino con la capacidad para crear tus propias lecciones a lo largo de la senda espiritual lecciones que al final te llevarán a casa hacia el nuevo planteamiento ahora me doy cuenta de que me disgusto solo cuando alguien activa en mí aquello que no he reconocido que he negado o reprimido y luego lo he proyectado en él o ella ahora veo que es cierta la frase cuando lo ves lo tienes soy yo en el espejo estas afirmaciones reconocen que cuando estamos molestos con una persona significa siempre que esta nos está devolviendo el reflejo de lo que más despreciamos en nuestro interior y que a su vez hemos proyectado en ella si logramos abrirnos lo suficiente como para admitir que dicha persona nos proporciona una oportunidad de aceptar y amar una parte de nuestra que hemos condenado y que en este sentido es un ángel sanador habremos logrado hacer el trabajo no es necesario que nos guste esa persona solo hay que reconocerla como espejo dar las gracias a su alma rellenando esta plantilla y pasar a otra no hace falta que entendamos que partes de nosotros mismos están siendo reflejadas normalmente es demasiado complejo dejémoslo así y no queramos analizar todo siempre X está reflejando lo que necesito amar y aceptar en mi gracias X por ese regalo ahora estoy dispuesto a recuperar la proyección y asumirla como parte de mi sombra amo y acepto esa parte que es mía esta afirmación nos recuerda que es mediante nuestras historias llenas de percepciones defectuosas como creamos nuestra realidad y nuestras vidas siempre atraemos personas que reflejen nuestras malas percepciones y que nos brindarán la oportunidad de sanar el error y caminar hacia la verdad aunque no lo entienda del todo ahora me doy cuenta que tú y yo hemos recibido exactamente lo que ambos elegimos de forma subconsciente y que hemos estado bailando una danza juntos para llegar a un estado de despertar de la conciencia esta afirmación es otro recordatorio de que en un momento dado podemos tomar conciencia de nuestras creencias subconscientes al mirar lo que aflora en nuestras vidas lo que tenemos en cualquier momento es lo que queremos en el plano anímico hemos elegido nuestras situaciones y experiencias y estas no son errores esto es cierto para todas las partes involucradas en el drama recuerda no hay villanos ni víctimas tan solo hay actores cada persona en la situación está recibiendo exactamente lo que él o ella quiere todos están envueltos en una danza de sanación ahora me doy cuenta de que lo que tú X has hecho no es ni bueno ni malo ahora soy capaz de soltar la necesidad de condenarte a ti o a otros suelto la necesidad de tener razón sobre este asunto y estoy dispuesto a ver la perfección en la situación tal cual es esta afirmación contradice todo lo que nos han inculcado sobre nuestra facultad para discernir entre el bien y el mal lo bueno y lo malo en definitiva el mundo se divide en estas líneas claro que sabemos que el mundo de la humanidad no es más que una ilusión pero esto no quita que las experiencias humanas necesiten que hagamos estas distinciones en nuestra vida cotidiana la ayuda que nos brinda este paso es darnos cuenta de que afirmamos que no hay bien ni mal bueno ni malo solo cuando miramos las cosas desde la perspectiva de la gran pantalla divina la del mundo de la verdad divina desde ahí podemos superar la evidencia propuesta por nuestros sentidos y nuestra mente y ver un propósito y un significado divinos en cada cosa en cuanto conseguimos esto podemos comprobar que nada es bueno ni malo tan solo es este paso te confronta también con la perfección contenida en la situación y pone a prueba tu predisposición a verla aunque nunca resulte fácil ver la perfección o bondad en casos como el abuso a menores podemos estar dispuestos a ver la perfección incluida en dicha situación dispuestos a soltar cualquier juicio y la necesidad de tener razón aunque siempre cueste mucho reconocer que tanto el maltratador como la víctima de alguna manera crearon su situación para aprender una lección a nivel anímico y que la misión de ambos era transformarla en beneficio de todas las víctimas de abusos podemos no obstante estar dispuestos a considerarla un poco este pensamiento obviamente cuanto más de cerca nos toque una situación más difícil será ver la perfección en ella pero verla no siempre significa entenderla es imposible saber por qué ocurren las cosas simplemente debemos de tener fe en que están ocurriendo perfectamente y por el supremo bien de todos observa tu imperiosa necesidad de estar en lo cierto invertimos mucho esfuerzo en tener razón y ya de niños aprendimos a pelear para tener la última palabra lo cual habitualmente implica demostrar que el otro está equivocado medimos incluso nuestro propio valor por la frecuencia en que tenemos razón así no es extraordinario que nos cueste tanto aceptar que tan solo es que no es inherentemente ni bueno ni malo si llegado a este punto te resulta imposible renunciar a juzgar algo que te parece feo simplemente vuelve a conectar con tus sentimientos vivéncialos y admite que no puedes dar este paso no obstante muéstrate dispuesto a soltar tu juicio la predisposición es la clave la voluntad produce la impronta energética del perdón radical al cambiar la energía el resto fluye estoy dispuesto a considerar que por la razón que sea mi misión o contrato del alma incluía tener experiencias como estas y que tú y yo acordamos bailar esta danza juntos y el uno por el otro en estas vidas y que sea para el bien supremo de ambos ahora te libero y me libero de ese contrato esta afirmación nos recuerda uno de los supuestos del perdón radical que llegamos a la experiencia de la vida con una misión o un acuerdo con el espíritu de hacer ciertas cosas ser de cierta manera o transformar ciertas energías sea cual sea esta misión sabemos que las experiencias que estamos teniendo son parte y lote del papel que hemos venido a desempeñar libero de mi conciencia todos los sentimientos de esto te permite afirmar que liberas los sentimientos que anotaste en la casilla 2b mientras esas emociones y pensamientos permanezcan en tu conciencia te impedirán apreciar el fallo de percepción que causa el malestar si tus sentimientos acerca de la situación aún son intensos significa que sigues invirtiendo energía en dicha fallida percepción tu creencia tu interpretación tu juicio etc procura no condenar este hecho ni intentar modificar tu inversión tan solo percibelo las emociones relacionadas con la situación pueden reparecer de tanto en tanto y también esto está bien tan solo has de estar dispuesto a sentirlas y luego soltarlas al menos por el momento para que la luz de la conciencia pueda brillar a través de ti y te permita ver el error de percepción entonces una vez más puedes elegir ver la situación de un modo diferente liberar las emociones y los pensamientos relacionados con ellas desempeña un papel importante en el proceso de perdón radical mientras dichos pensamientos permanezcan operativos siguen prestando energía a nuestros sistemas caducos de pensamiento los que crean la realidad que ahora procuramos transformar afirmar que soltamos a la vez los sentimientos y los pensamientos asociados inicia el proceso de sanación plantear de nuevo la situación afirmación del nuevo planteamiento la historia en la casilla 1 era tu historia de víctima basada en el viejo paradigma de realidad ahora intentas llegar a una percepción distinta del mismo acontecimiento nuevo planteamiento desde tu nueva perspectiva y tu posición de poder basadas en las revelaciones adquiridas a lo largo de la plantilla veamos el ejemplo de Jill ahora me doy cuenta de que Jeff solo estaba reflejando mi creencia falsa de que no soy digna de amor y me hacía el regalo de la sanación Jeff me quiere tanto que estaba dispuesto a soportar la incomodidad de representar dicha creencia para mí ahora veo que recibía todo lo que yo quería para mi propia sanación y que Jeff estaba recibiendo lo que quería para la suya en este sentido la situación era perfecta y demuestra el trabajo del espíritu en mi vida y que soy amada todo está en perfecto orden divino y se despliega según un plan divino Jeff es una bendición en mi vida y doy gracias por él pase lo que pase en el futuro si no logras una nueva interpretación específica de tu situación no es un problema el replanteamiento del perdón radical puede ser expresado de una forma general por ejemplo lo que ocurrió era simplemente el despliegue de un plan divino fue propiciado por mi propio yo superior para mi crecimiento espiritual y las personas involucradas estaban realizando una danza sanadora conmigo en realidad nada malo sucedió escribir algo así es adecuado por otro lado si realmente comprendes cómo fueron las cosas en su sentido perfecto también lo es lo que no ayudaría sería que escribieras una interpretación basada en supuestos enraizados en el mundo de la humanidad como dar razones o atenuantes por los que ocurrieron las cosas estarías intercambiando una historia basada en un sistema de creencias por otra e incluso pasándote al pseudo perdón una nueva interpretación de tu situación te permitirá percibir su perfección desde la perspectiva espiritual y abrirte al regalo que te trae y te proporcionará un modo de considerar tu situación que revele la mano de Dios o de la inteligencia divina trabajando para ti y demostrándote cuánto te ama pueden hacer falta varias plantillas de trabajo sobre el mismo tema para llegar a sentir su perfección sé absolutamente honesto contigo mismo y trabaja siempre a partir de tus sentimientos aquí no hay respuestas correctas ni metas ni grados ni productos acabados el valor radica en el proceso en hacer el trabajo deja que todo lo que viene se vuelva perfecto y resiste la tentación de corregir y evaluar lo que escribes siempre lo harás bien integrando el cambio me perdono totalmente x y me acepto como ser amoroso generoso y creativo suelto toda necesidad de aferrarme a mis emociones e ideas de insuficiencia y limitación conectadas con el pasado rescato mi energía del pasado y quito todas las barreras contra el amor y la abundancia que son míos ahora soy creador de mi vida y de nuevo tengo el poder de ser yo mismo de amarme y apoyarme incondicionalmente tal como soy poderoso y magnífico es preciso resaltar mucho la importancia de esta afirmación dile en voz alta y permítete sentirla deja que las palabras retumben en tu interior el autojuicio está en la raíz de todos tus problemas y aunque eliminemos el juicio hacia los demás y les perdonemos seguimos juzgándonos a nosotros mismos incluso nos juzgamos por juzgarnos a nosotros mismos ahora me entrego al poder superior que nombro el universo y confío en el conocimiento de que esta situación seguirá desplegándose perfectamente y de acuerdo con la orientación divina y las leyes espirituales reconozco mi unicidad soy restaurado en mi verdadera naturaleza que es amor y ahora restauro amor a equis cierro los ojos para sentir el amor que fluye en mi vida y el gozo que produce el amor sentido y expresado este es el último paso del proceso de perdón no obstante no te corresponde a ti darlo tú solo afirmas estar dispuesto a experimentarlo y delegas el resto del proceso a tu poder superior pide que la sanación sea completada mediante gracia divina y que tú y equis seáis restaurados en vuestra verdadera naturaleza que es amor y reconectados con vuestra fuente que también es amor este último paso te proporciona la ocasión de dejar las palabras los pensamientos y los conceptos y sentir el amor cuando llegas a la última línea solo existe el amor si eres capaz de enlazar de verdad con ese amor eres libre y has llegado a casa no necesitas hacer nada más entonces dedica unos minutos a meditar esa afirmación y ábrete a sentir el amor quizá tengas que probar ese ejercicio muchas veces hasta sentirlo pero un día cuando menos lo esperes te envolverán el amor y la alegría nota de aprecio y gratitud para ti X después de haber hecho esta plantilla ahora veo que hiciste lo que hiciste porque me amas tanto que me obligaste a salir de mi victimismo y me ayudaste a soltar mi creencia de que no era digna de amor te doy las gracias y me siento agradecida de que estés en mi vida te perdono totalmente X porque ahora me doy cuenta de que no hiciste nada malo y de que todo sigue el orden divino te bendigo por estar dispuesto a desempeñar tu papel en mi despertar gracias y me honro por estar dispuesta a representar un papel en el tuyo te reconozco y acepto tal como eres recuerda que todo proceso empieza como una mentira inicias el proceso sin perdón en tu corazón y lo finges hasta conseguirlo honrate a ti mismo por hacerlo sea amable contigo mismo y deja que el proceso de perdón te lleve todo el tiempo que necesites sé paciente reconocete el valor que se necesita tan solo para intentar completar una plantilla de perdón radical pues realmente te enfrentas a tus demonios en el proceso hacer este trabajo requiere un volumen grande de coraje disposición y fe cuatro pasos hacia el perdón se trata de una adaptación del proceso en tres pasos enseñado por Arnold Patent y sirve para recordarnos el poder que tenemos de atraer los acontecimientos y las personas que necesitamos para sentir las emociones que nos produce cierto asunto el proceso solo ocupa unos momentos y puede literalmente salvarte de quedar abducido por el drama del acontecimiento y camino de un largo exilio en victimlandia cuando algo ocurre y nos sentimos alterados es fácil olvidar todo lo que sabemos sobre el perdón radical hasta que sus principios queden firmemente anclados en nuestras mentes en cuanto un disgusto produzca turbulencias emocionales nuestra tendencia siempre será activar por defecto la conciencia de víctima el problema es que una vez ahí tendemos a quedarnos bloqueados muchísimo tiempo sin la perspectiva del perdón radical probablemente te quedarías allí durante años como la mayoría de la gente suele hacer sin embargo si conoces a alguien familiarizado con el perdón radical y reconoces sus síntomas y tus síntomas rellenar una plantilla para recobrar la paz cada vez que algo ocurre nos convertimos por defecto en una víctima y nos embarcamos para emprender un largo crucero por victimlandia luego se nos recuerda que quizá todo es perfecto entonces usamos el método para expresar nuestra disposición a ver la perfección y finalmente volvemos a un estado de paz así y todo el recorrido puede ser muy duro y requerir que alguien acuda al rescate un medio de detener la montaña rusa es utilizar el proceso de los cuatro pasos antes de que tengas que reservar una habitación en victimlandia en el diagrama el proceso de los cuatro pasos está representado por las curvas que no alcanzan la línea en que solemos volvernos inconscientes cuando utilizamos ese proceso con naturalidad significa que el perdón radical se ha convertido en nuestro estilo de vida por defecto sin la menor duda mucho más llevadero por lo tanto en cuanto notes que te invade el malestar por algo incluso cuando te sorprendas emitiendo juicios sintiéndote en lo cierto o deseoso de cambiar algo en una situación dada aplica ese proceso para volver a alinear tu estado de conciencia con los principios del perdón radical paso 1 mira lo que he creado este primer paso nos recuerda que somos los creadores de nuestra realidad lo cierto es que creamos circunstancias a favor de nuestra propia sanación por lo tanto no asumas culpabilidad por lo que pase como somos muy propensos a juzgar a menudo utilizamos este paso como medio para autoflagelarnos pensamos mira lo que he creado es terrible tengo que ser una persona horrible una anomalía espiritual te lo ruego no caigas en esa trampa porque si lo haces te estás estafando a ti mismo paso 2 percibo mis juicios y me quiero por tenerlos este paso reconoce que como humanos enseguida ligamos una larga coletilla de juicios interpretaciones preguntas y creencias a cualquier situación la tarea consiste en aceptar la imperfección de nuestra propia humanidad y amarnos a nosotros mismos por tener esos juicios incluido el que afirma que sin duda debemos de ser un fracaso espiritual por crear esa realidad nuestros juicios forman parte de nosotros así que debemos amarlos como nosotros mismos esto nos conecta con lo que realmente está ocurriendo en nuestro cuerpo y nuestra mente y nos guía hacia el presente mediante nuestros sentimientos entonces nuestra energía se transforma rápidamente y nos permite seguir con los pasos 3 y 4 del proceso paso 3 estoy dispuesto a ver la perfección en la situación el paso de la voluntad es esencial en el proceso del perdón radical equivale a entregarse al plan divino en un momento de oración y estar dispuestos a amarnos a nosotros mismos aunque no seamos capaces de ver directamente ese plan paso 4 elijo el poder de la paz este paso es una consecuencia de todos los anteriores al aceptar que el propósito divino queda servido por la situación y que lo que parece ocurrir puede ser ilusorio elegimos sentir paz y utilizar el poder de la paz en cualquier acción que realicemos hallamos el poder de la paz cuando estamos totalmente presentes en el momento actuando con lucidez concentrados en hacer lo que sea preciso y siendo plenamente conscientes de nuestros sentimientos para ayudarte a convertir ese proceso en una práctica habitual es una buena idea copiar los pasos en una cartulina con formato de tarjeta y llevarlos en la cartera o en el bolso o pegarlos en la puerta de la nevera reconocer a Cristo en el otro si reconoces que cierta situación entre tú y otra persona representa una oportunidad de sanar algo en ti puedes crear la experiencia sanadora situándote totalmente en el momento presente una manera de atraer tu energía al momento presente como contraposición a permitir que tu mente esté centrada en el pasado o en el futuro es sencillamente que mires a la persona con quien tienes un problema y veas a Cristo en ella en este sentido el término Cristo significa la parte del otro que es divina y que es una contigo y con Dios al hacerlo te reúnes con ella y en aquel mismo instante reconoces a Cristo dentro de ti si tienes el reflejo mental de hacer esto transformarás la situación en el acto cuando nos unimos de verdad con otra persona y nos volvemos uno con ella no tenemos ninguna necesidad de atacar o defendernos en ese momento de unión elevamos nuestra vibración soltamos todos nuestros mecanismos de defensa y nos convertimos en nuestro verdadero yo al mismo tiempo los liberamos de nuestras proyecciones y vemos a la otra persona como una criatura de Dios perfecta en todos los sentidos esta es la esencia del perdón radical reconocer a Cristo en nosotros mismos es importante reconocer que el mecanismo de proyección no se aplica solo a nuestro lado oscuro también proyectamos en otros las cosas que nos gustan de nosotros mismos y que tenemos dificultades en reconocer así vemos en esas personas nuestra propia belleza interior el propio talento creativo la propia inteligencia etc el ejercicio de reflejo positivo tiene poderosos efectos en quienes lo prueban porque en primer lugar pide que veamos en que la otra persona es maravillosa y luego reclamemos esa cualidad para nosotros mismos conecta verdaderamente a la persona con su propia esencia con Cristo en ella misma y le permite ver quién es realmente el ejercicio se suele hacer en grupo pero se puede realizar entre dos personas es similar a ver a Cristo en una persona pero en lugar de hacerlo en silencio se hace verbalmente y mirándose a los ojos la persona A dice de corazón a la persona B las cualidades hermosas y maravillosas que veo en ti y que reflejas en mí son B escucha y responde diciendo gracias luego se turnan y repiten el ejercicio con B hablándole a A 3 cartas para el perdón esta herramienta consiste en escribir 3 cartas a la persona que consideras te ha perjudicado o herido de alguna manera funciona de maravilla cuando estás francamente alterado por algo reciente pero también por cosas que hayan podido pasar hace tiempo airea toda tu ira y rabia en la primera carta no te reprimas puedes amenazar con represalias de la peor especie si esto te alivia y hacer que te sientas mejor sigue escribiendo hasta que no te quede nada por decir el proceso de escribir esta carta puede hacer que viertas muchas lágrimas lágrimas de rabia pena resentimiento y dolor déjala fluir ten a mano una caja de pañuelos de papel si estás enfadado grita pegando la almohada o realiza alguna actividad física que te ayude a sentir tu ira bajo ningún concepto mandes esta carta al día siguiente escribe una segunda carta esta debería contener menos ira y arranques vengadores aunque no libera de la psicota a la otra persona con la cual te sientes enojado por lo que consideras te ha hecho sin embargo deberías de notar cierto esfuerzo por añadir a la ecuación algún factor de compasión comprensión y generosidad así como la posibilidad de algún tipo de perdón tampoco mandes esta carta al día siguiente vuelve a escribir una tercera carta en ella intenta dar una nueva interpretación de la situación basada en los principios del perdón radical como esta carta mimetiza la plantilla de trabajo oriéntate con las notas de esta para tu carta pero hazlo en tus propios términos lo mejor que puedas esto primero parecerá una lucha pero persevera recuerda que debes fingirlo un rato hasta conseguirlo mimet estas cartas envía jamás mandarlas no es ni necesario ni deseable están destinadas a transformar tu energía no la del destinatario el objetivo es ventilar tus sentimientos en lugar de proyectarlos una vez más en otra persona el hecho en sí de enviar las iracundas cartas no llevaría a ninguna parte no haría más que añadir combustible en el ciclo ataque-defensa y te arrastraría aún más a las profundidades del drama recuerda que cuando transformas tu energía en el sentido del perdón radical automáticamente cambia la energía de la otra persona puedes conservar estas cartas para referencias futuras o utilizarlas en un ritual de perdón mi experiencia personal me lleva a preferir el ritual del fuego para transformarlas algo poderoso ocurre cuando presencias que tus palabras se conviertan en cenizas y se elevan en una columna de humo trabajo la respiración satori tal como ya hemos dicho las emociones suprimidas o reprimidas tienen efectos nocivos en nuestra salud mental y física liberar esas emociones es el primer paso del proceso de perdón es posible liberar emociones retenidas de la manera más rápida y eficaz mediante un proceso llamado respiración satori satori es una palabra japonesa que significa comprensión o despertar este trabajo se suele realizar tendido de espaldas y respirando a conciencia según un patrón circular en otras palabras respiras conscientemente sin pausa entre la inhalación y la exhalación al son de una selección musical especial a gran volumen durante todo el proceso hay que respirar durante 40 o 60 minutos con la boca abierta de modo a veces largo y profundo hasta el abdomen y otras veces rápido y superficial en la parte alta del pecho esto oxigena de tal manera al cuerpo que libera de sus células la emoción suprimida y cristalizada en partículas de energía a medida que dichas partículas se liberan uno a menudo toma de repente conciencia de aquellos viejos sentimientos los sentimientos pueden expresarse como emoción pura tristeza ira o desesperación sin conexión con ningún recuerdo asociado por su lado el recuerdo de un evento idea asociación puede emerger con fuerza en la conciencia también puede salir de la superficie en forma simbólica o como una metáfora para cada persona y en cada sesión de respiración la experiencia es diferente e imposible de predecir a medida que las emociones afloran la persona respira a través de ellas lo cual no solo le permite sentirlas plenamente sino también liberarlas a menudo dejamos de respirar para controlar las emociones por lo tanto respirar a través de ellas nos permite sentirlas y liberarlas en ciertos casos la persona las expresa verbal y kinestésicamente mientras respira no importa la forma en que se liberen las emociones casi siempre el resultado obtenido gracias a este proceso es una sensación de calma y de paz profunda esta técnica sencilla tiene efectos sanadores contundentes a largo plazo los efectos de trabajo de respiración satori son profundos precisamente porque se producen dentro de la persona sin órdenes ni guía ni dirección ni manipulación alguna por parte del facilitador de hecho este solo se encuentra ahí para asegurar el lugar y sostener al respirador que experimenta sus emociones a veces inquietantes en lugar de volver a suprimirlas por este motivo no se recomienda que se haga este proceso solo la respiración conectada con la conciencia también es llamada renacimiento reverting porque los investigadores han descubierto que trabajar la respiración nos da acceso a los recuerdos y las emociones que se asentaron en nuestras células incluso desde el útero materno en el mismo parto e inmediatamente después de nacer el nacimiento representa nuestro primer gran trauma en la vida y nos formamos profundas ideas de lucha abandono o seguridad y aceptación mientras pasamos por esa experiencia dichas ideas se convierten a menudo en creencias que dirigen literalmente nuestra vida cuando alguien vuelve a experimentar su nacimiento y libera los traumas y creencias que formó en aquel momento su vida cambia de forma radical otro gran beneficio del trabajo de respiración satori viene del hecho de que fomenta la integración de nuevos patrones de energía en nuestros campos energéticos ya existentes y conforme a ello reestructura nuestro cuerpo sutil esto significa que cuando cambias de percepción comprendes algo o liberas viejos patrones emocionales el trabajo de respiración lo integra en la base de datos de tu cuerpo usando la analogía con las computadoras es como si el trabajo de respiración sirviese de proceso de descarga en el que los datos hasta ahora almacenados en la memoria temporal son transferidos al disco duro para su almacenamiento permanente esto también explica por qué el trabajo de respiración satori se convierte en un elemento tan importante en el proceso del perdón radical cumple con su tarea no sólo al principio del proceso con fines de liberación emocional sino también después cuando nuestro sistema de creencia se modifica y los cambios resultantes en nuestros campos de energía necesitan ser integrados el proceso de integración ancla los cambios en nuestro cuerpo y ayuda a prevenir recaídas en viejos procesos recomiendo de 10 a 20 sesiones supervisadas de respiración en un periodo de tiempo aproximado de un año después podrás realizar el proceso sin ayuda la carta de liberación la carta de liberación de la página siguiente es una adaptación de la que me proporcionó el hipnoterapeuta y terapeuta cuerpomente doctor Sharon Forrest de la Forrest Foundation entidad sin ánimo de lucro dedicada a la sanación alternativa y holística con sede en México la carta de liberación anuncia a tu yo superior y a cada parte de tu ser que das tu permiso para que cualquier aspecto de no perdón pendiente en cualquier situación sea liberado asimismo sirve de instrumento para el auto perdón pues reconoce que has creado las experiencias como medios para aprender y crecer para utilizarla rellena los espacios en blanco haz que algún testigo la vea y luego quémala en un ritual fecha nombre querido yo superior mi yo superior mi alma mi mente consciente superior mi ADN mi memoria celular y toda parte de mí mismo que pudiera querer mantenerse en el no perdón por la razón que sea yo di tu nombre mediante esta carta os autorizo a liberar todos los malentendidos creencias infundadas malas interpretaciones emociones desorientadas estén donde estén ya sea en mi cuerpo mi mente inconsciente mi ADN mi mente consciente mi mente subconsciente mis chakras e incluso en mi alma y pido que todos los que quieren lo mejor para mí colaboren en este proceso de liberación yo di tu nombre te doy las gracias alma mía por crear esas experiencias que instauraron el no perdón y me doy cuenta de que a cierto nivel todas han sido mis maestras y me han propuesto oportunidades de aprender y crecer acepto las experiencias sin juzgar y aquí las suelto hacia la nada de donde proceden yo di tu nombre por la presente perdono a di el nombre de la otra persona la remito a su mayor bien y le dejo libre le bendigo por su disposición en ser mi maestro yo suelto cualquier apego insano hacia esta persona y le mando mi amor incondicional y apoyo yo di tu nombre por la presente me perdono a mí mismo me acepto y me amo incondicionalmente tal como soy poderoso y magnífico yo di tu nombre por la presente invoco mi bien supremo y reclamo para mí la libertad el cumplimiento de mis sueños de mis deseos y de mis metas lucidez amor expresión total creatividad salud y prosperidad firma y firma del testigo la rosa del perdón cuando abrimos nuestro corazón a otras personas nos volvemos vulnerables y corremos el riesgo de convertirnos en diana de sus proyecciones su energía psíquica puede mezclarse con la nuestra y reducirla el problema que la gente parece tener con otra persona proviene de que ésta posee la habilidad de penetrar y manipular su campo de energía al parecer en casi todos los casos la persona con la que tienen el problema penetra su tercer chakra donde se almacenan los asuntos de poder y control y una vez ahí le resulta fácil controlar al otro absorbiendo su energía o descargando la suya a voluntad evidentemente todo esto se realiza de manera subconsciente y se supone sin malicia no obstante puede resultar agotador para la persona manipulada y producir grandes tensiones en la relación probablemente no te sorprenderá saber que lo más habitual es que sea la madre de la persona quien esté invadiendo y controlando incluso desde la tumba también puede ser el padre la pareja o cualquier otra persona que desee controlar de alguna manera la vida del otro pero a menudo es la madre la manera más fácil para ti de poner término a esto o prevenir que ocurra con nuevas personas es simplemente colocar entre tú y ellos una rosa imaginaria se trata de un dispositivo de protección que tiene un poder sorprendente la rosa figura como símbolo de protección psíquica en numerosos textos esotéricos por la razón que sea tiene mucho poder por ser el símbolo universal del amor visualizar una rosa te protege frente a las proyecciones de los demás y bloquea la energía negativa sin que cierres tu corazón al otro no puedo explicar por qué el trabajo de visualización de la rosa funciona también para el caso y podemos crear protección psíquica con cualquier otro tipo de visualización porque así creamos la intención de autoprotección sin embargo la rosa se ha utilizado durante siglos para ese menester y por lo visto funciona mejor que otros símbolos así que de ahora en adelante cada vez que te cruces con alguien y no quieras que su energía se mezcle con la tuya visualiza la rosa al límite de tu aura y a media distancia entre tú y el otro observa entonces si te sientes de otra manera en su presencia deberías tener una percepción mucho más nítida de tu propio espacio psíquico y de tu identidad y al mismo tiempo estar totalmente presente para el otro no es imprescindible encontrarse en presencia de otro para que controle tu energía por lo tanto es una buena idea colocar tu rosa incluso cuando hablas por teléfono velatorio para el niño interior nuestra evolución espiritual depende mucho de que nos recuperemos de nuestra peor adicción la del arquetipo de víctima que nos mantiene atrapados en el pasado y mina nuestra energía vital el niño interior no es otra cosa que una metáfora de nuestro apego a las heridas de una conciencia de víctima muy resultona envolver a nuestra conciencia de víctima con pañales no la vuelve más aceptable invocar a nuestro niño interior no deja de ser un comportamiento adictivo no me refiero al niño interior juguetón creativo y vital como al que describe Richard Bach ni a la parte nuestra que camina por delante para inspirarnos y despertarnos estoy hablando del pequeño mocoso llorón que vive en el sótano de nuestra mente esa víctima infeliz en la que podemos confiar para culpar a todos los demás de nuestra infelicidad en beneficio de nuestra evolución espiritual y nuestra liberación final del arquetipo de la víctima tenemos que acabar amorosamente con la vida del mocoso interior a este fin propongo que realices un funeral y proclames su muerte si quieres seguir adelante con este ejercicio puede que sientas la pérdida de tu niño interior y esto está muy bien sin duda te ha proporcionado consuelo y comodidad en tu dolor durante años pero es hora de avanzar el perdón radical te libera de la necesidad de aferrarte a tu ser herido así que date permiso para soltar a tu niño interior ahora mientras sigas aferrado a tus heridas pasadas el perdón radical es imposible de lograr agarrarte a tu niño interior representa tus heridas pasadas cuando quieras seguir adelante con tu vida quizá te sorprenda descubrir que tu niño interior también quiere hacer lo mismo para soltarlo prueba la meditación que describo a continuación meditación funeral siéntate cómodamente y respira hondo tres veces permite que tu cuerpo se relaje mientras expiras presta atención a cualquier área de tu cuerpo que permanezca tensa relájala a conciencia a sabiendas que durante esta meditación tu cuerpo seguirá relajándose con cada respiración y pronto estará profundamente distendido desde la cabeza a los pies ahora mira dentro de ti y localiza la habitación donde está sentado el niño que voluntariamente ha aportado tu dolor encuentra al niño interior que conserva los recuerdos de haber sido maltratado ignorado traicionado abandonado rechazado o mal amado al toparte con esa personita en aquel cuarto comprueba si está rodeada de listas libros de contabilidad gráficos y marcadores las paredes del cuarto están empapeladas con nombres de personas lo que te hicieron y los castigos que considerabas merecen en los libros el niño lleva la cuenta de todas las veces en que alguien te victimizó y lo que te costó percibe la ausencia de alegría ambiental mientras miras al niño nota lo triste que se siente de verdad encerrado ahí abajo solo con el dolor reflejado en la conciencia de víctima sensible al hecho de que es hora de cambiar cruza el cuarto y abre las ventanas de par en par para que entren los rayos del sol y con ellos mira como palidece la tinta en las listas los libros se convierten en polvo contempla la personita que ha vivido aquí durante todos esos años registrando notas de resentimiento día tras día mira su sonrisa y su expresión alegre ahora soy libre de irme dice el niño ¿ir a dónde? contestas soy libre de ir al próximo lugar tenía tenía que haberme ido hace años pero estaba esperando que vinieras a librarme de este trabajo de repente te das cuenta de que esa persona joven y de aspecto juvenil hacía tan solo un rato ahora está creciendo envejeciendo y su aspecto se torna sabio y canoso ante tus ojos una gran paz ha sustituido su tristeza gracias por dejarme marchar dice sin aliento y dejándose caer lentamente en un sofá ahora tú dices siento haber tardado tanto en dejar entrar la luz en este cuarto siento haberte retenido está bien contesta con calma está bien al fin y al cabo el tiempo es solo una ilusión adiós dicho esto la personita muere en paz y serena con amor la envuelves en un lienzo blanco y la llevas en brazos hacia la luz un caballo que tira de un carruaje fúnebre espera allí y los ángeles revolotean cerca cantando dulcemente todas las personas que han estado en tu vida en algún momento esperan para presentar sus respetos todas las heridas pasadas son perdonadas el amor está por todas partes las campanillas del carruaje tintinean mientras la comitiva les sigue hacia la tumba que ha sido preparada en el cementerio todos cantan y la alegría envuelve el grupo tus ángeles están contigo y te apoyan mientras dices tu último adiós es como hacen descender a la personita con cariño y suavidad en la tumba mientras los coros celestiales cantan cuando colocan la losa en la tumba sientes que te recorre una nueva sensación de libertad de amor caminas colina abajo y te encuentras con un arroyo lavas tu rostro y tus manos en el agua y ves tu reflejo siente como el agua purificadora del arroyo inunda tu cuerpo y se lleva todo el polvo y los restos del cuarto que habitó alguna vez la personita oye el sonido del agua chapoteando sobre las rocas contempla los reflejos del sol en el agua y siente su calor en tu cuerpo mira la verde campiña a tu alrededor y las flores de intensos colores todo está bien abre los ojos cuando estés listo sin tu niño interior herido te sentirás raro durante un tiempo pero también empezarás a notar cambios positivos te sentirás más ligero menos cargado más presente en el ahora tu energía vital aumentará pues habrás recuperado la que estaba ocupada mantener las heridas del niño interior debes estar preparado porque tendrás problemas con amigos íntimos con los que antes pasabas tiempo compartiendo heridas no les gustarás ese cambio en ti porque verán que ya no concedes poder a tus heridas como ellos siguen comprometidos con las suyas se sentirán incómodos en tu presencia incluso puede que piensen que les has traicionado si formas parte de un grupo de apoyo prepárate a desconectar del grupo en todo caso es probable que sientas que tu necesidad de atender reuniones de grupo disminuya pero si sigues siendo mínimamente codependiente dejar el grupo puede ser todo un reto mantente en tus preces y no te tomes como algo personal que los demás intenten desconectar de ti o hablen de traición esas personas al final irán a tu encuentro y quizá quieran saber más de lo que perciben de ti y de lo que has conseguido tener un poco un pecado la a Gracias.